en la traducción que le ha presentado dicen y respaldan a él de que Jesucristo es creado entonces yo quiero conocer también tengo el mismo derecho para que él me presente me digan cuáles son los erudictos de su organización lo que tradujeron la Biblia del Nuevo Mundo entonces yo quiero saber para saber si realmente lo que él sustenta es cierto porque yo quiero conocer qué tanto peso tiene lo que él está diciendo de que nuestro Señor Jesucristo no es Dios ¿cuáles son los erudictos? son anónimos, no tiene nada que ver una cosa con la otra los testigos de Jehová entendimos que no es necesario poner nombre porque la gloria es para Jehová que no es nada mal yo no pongo objeción de que la reina de Valera sea casero de reina yo no pongo objeción o que realmente por ejemplo la Biblia de Jerusalén que fue un comité de Roma ¿me entiende? como la Biblia de Hugo y Cantera que fueron eruditos, Cantera Iglesia, Franquesa Solé, Torres Amar que fue un erudito católico yo no tengo inconveniente pero como esa pregunta es muy espinosa y siempre han criticado a la organización que por qué razón obligatoriamente tiene que venir los nombres de los traductólogos o el comité de traducción no es necesario porque así es con el Códice B19A en grado masorético así también con la Septuaginta Ariega y con todos los códices existentes habidos por haber ese es mi reporte ¡Suscríbete! 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 al permitirnos este espacio. Soy testigo de Jehová desde que tengo 16 años. No conocí a los testigos de Jehová, como quizás algunos de ustedes sepan, de nacimiento, sino que habiendo sido ateo, tuve contacto con los testigos de Jehová y comencé mi estudio de la Biblia con ellos. Y a través de los años he ido profundizando en distintas disciplinas de investigación bíblica que me permiten hacer ciertos análisis. Les prometo que el análisis va a estar muy interesante por ambas partes. Vamos a estar concentrados en debatir si la Biblia de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, tiene como base la traducción de Johannes Grieber o si en realidad es una traducción independiente. Bueno, gracias hermano. Bueno, como ya dijeron los hermanos. Yo quiero decir algo antes de empezar, Marcelo. Sí, dale, adelante. Sí, quería decir que en este debate las evidencias que voy a presentar aquí está totalmente sustentada y apoyada en la propia literatura de ellos, sus publicaciones, sus libros, es decir, 100% materiales de ellos. Esto no es de que de un teólogo que salió por ahí y dijo tal cosa. No, yo no me voy a apoyar en nada de eso. Esto es totalmente materiales de la Watchtower, la organización a la cual pertenece Renato. Y otro dato muy importante es que el personaje que vamos a debatir no solamente es el único que ellos toman apoyo, sino hay otros más, pero nos vamos a centrar en este personaje, que no es el único. Después eso lo vamos a discutir en otro debate, más adelante. Adelante. Ok. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, más o menos vamos a explicar un poquito el formato, que son tres tiempos de 20 minutos para cada uno, con un tiempo de exposición, un tiempo de refutación y un tiempo de contrarrefutación. Y después vendrán seis preguntas intercaladas con contrarrespuestas también. O sea que va a ser bien desmenuzado el tema. Así que los invito a que se queden y que participen. Y el último, bueno, cinco minutos de despedida o dos minutos, ya se verá. Bueno, habiendo dicho esto, les pregunto a alguno de los dos si quiere que les avise cinco minutos antes o dos minutos antes de que termine su tiempo. Un minuto para ti, Carlos. No se te escucha, Carlos. A mí me avisa un minuto para ir cerrando. Un minuto, ok. Y usted, hermano, no se la escucha. Sí, sí, ya me escuché. Sí, sería muy bueno señalarnos que queda un minuto. Excelente, porque así ya podemos concluir. Ok, bueno, entonces vamos a hacer los siguientes. Cuando ustedes estén exponiendo, yo voy a apagar mi cámara y cuando falte un minuto antes, para no interrumpir, yo la voy a encender a la cámara, a la cámara mía, para no interrumpirlo, de hecho. Cuando yo encienda la cámara es porque falta un minuto para que concluya el tiempo de exposición o refutación, lo que sea. ¿Están de acuerdo? ¿Están bien de acuerdo? Yo igual le voy a poner el cronómetro en pantalla. Marcelo, de mi parte, a mí me puede interrumpir. Ok, bueno. Sí, me puede interrumpir. Igual yo voy a poner el cronómetro en pantalla. Ok. Bueno, entonces comenzaría Carlos, ¿verdad? Así es, así es. Bien. Bueno, Carlos, cuando tú comiences a hablar, yo enciendo el micrófono. El cronómetro, digo. Ok. Vamos adelante. Bien. Déjame mover esto un segundito, Marcelo, para mover esto, para dejar la pantalla totalmente libre. Y así yo pueda proyectar. Adelante, Marcelo. Bien, gracias, Marcelo. Año 1962. Esta es una fecha muy importante en donde la organización Watchtower inicia a comenzar a citar a Johannes Grieber de manera favorable. Deben de memorizarse esta fecha, 1962. Ahora vamos a presentarle un folleto que la organización Watchtower lanzó ese mismo año, en 1962. Este folleto que se llama La Palabra. ¿Quién es él? Acorde a Juan. Cuando vemos la parte que está subrayada en amarillo, dice la versión publicada en Londres, Inglaterra, en el año 1808. se lee similarmente al sacerdote católico, en el principio la palabra, era la palabra, perdón, y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Como lo cita allí, subrayado en rojo, en Juan 1, 1 al 3. Y en la parte inferior, está subrayado en verde, vemos claramente que allí dice Johannes Grieber. Están tomando las fuentes de Johannes Grieber, del Antiguo Testamento de Johannes Grieber, de la edición de 1937. Vamos a seguir avanzando. En el mismo año, en esta atalaya, el 15 de septiembre de 1962, en la página 554, también citan a Johannes Grieber, como lo pueden ver allí, dice del Nuevo Testamento de Johannes Grieber, basado en los manuscritos antiguos de Johannes Grieber, en la traducción del alemán en inglés, en la edición de 1937. Esa misma página, más desplegada, se ve amplificada, y ve en la parte izquierda, que está señalada la flecha, ve que se dice allí, Johannes Grieber, basado en los manuscritos de Johannes Grieber, la traducción alemana al inglés, de Johannes Grieber, de 1937. Y en la parte que se ve en amarillo, voy a leerlo un poquito así, a vuelo de pájaro, dice, el personaje que se dice allí, Christendom, cree que el fundamento de sus enseñanzas es la Trinidad, pues Trinidad significa un triunfo o tres personas, es decir, Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios Espíritu Santo, pero simplemente un Dios en tres personas, entonces el término Dios debe significar la Trinidad, y la Trinidad y Dios deben ser intercambiables al término. Entonces lo podemos ver aquí, que aquí están citando, basándose a Johannes Grieber, de manera favorable, para que tengan eso pendiente. Seguimos avanzando en este libro, posteriormente en el 1965, en este libro que se llama Asegúrense de todas las cosas y adhiéranse firmemente de lo que es excelente. Vemos que allí citan a Johannes Grieber usando a Juan 1.1, como se ve marcada en la rayita verde, se puede ver que están citando a Johannes Grieber, es decir, lo están tomando como apoyo para la traducción de sus traducciones. Vamos a seguir avanzando, vamos a hacerlo a vuelo de pájaro. Aquí vemos, en esta atalaya de este mismo año, del 15 de octubre de 1979, arriba, están citando a Johannes Grieber, como se ve, la parte amarilla de arriba, pero, en este caso, en Mateo 27, 52, 53. Y en la parte verde se dice allí que se compara con otras traducciones. Y en la parte de abajo amarilla, como pueden ver, de la traducción de Johannes Grieber de 1937. Entonces, aquí vemos que ellos están utilizando a Johannes Grieber de manera favorable, porque conocen quién es Johannes Grieber y lo aceptan como un erudicto la cual ellos confían. Bien, seguimos avanzando en la atalaya del 15 de abril de 1976, en la página 231. Recuerden bien que todas las fuentes que estoy presentando aquí, porque yo las tengo, todas las fuentes, la tengo, parte en digital y parte la tengo en físico. Todas. Así que, todo lo que estoy citando aquí es porque tengo todos los materiales que estoy presentando aquí. Esto no es algo que me estoy inventando. Bien, aquí vemos que citan a Johannes Grieber y como se ve señalado en la línea verde, como indica la flecha roja y todo el marco amarillo, que están citando a Johannes Grieber. Ya hemos visto varias citas en diferentes años citando favorablemente a Johannes Grieber. Ahora bien, en este libro, que es la versión en inglés, que después le voy a hablar más adelante, la versión en español, pero vamos ahora a centrarnos en la versión en inglés. En este libro, que se titula Ayuda para entender la Biblia, del año 1971, vemos que aquí citan a Johannes Grieber en la página 1134 y 1669. Como ven, el marco verde que se está proyectando allí en su pantalla y en las dos rayitas rojas se pueden ver, si pueden captar, que dice que están utilizando como referente, como apoyo a Johannes Grieber. La traducción por Johannes Grieber en 1937. Aquí están citando referente a Mateo 27, 52-53. Vamos a seguir avanzando. En esta misma página que habíamos mostrado, solo que esta es la página 1669, esta es la parte de abajo, podemos ver como está en el círculo rojo, todo el marco sobrallado en amarillo, se puede ver visiblemente que están citando a Johannes Grieber favoreciendo a su traducción, la traducción del sacerdote ex-católico Johannes Grieber en 1937. Vemos que aquí la Watchtower está citando de manera concreta, favorable a Johannes Grieber. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. ¿Quién era Johannes Grieber? Para quienes muchos que no conocen. Johannes Grieber, para quienes no conocen, era un ex-sacerdote católico romano que desertó de la iglesia católica romana y se hizo este supuestamente evangélico según él, pero comenzó a experimentar con los espíritus del mundo, o mejor dicho a experimentar con espíritus al ocultismo, él y su esposa que era una medium. este personaje comenzó a experimentar con espíritus, todos sabemos que son demonios, y entonces Johannes Grieber lanza su primer libro, la cual vamos a hablar más adelante, y allí en ese libro narra su experiencia, cómo él hizo para hacer su traducción del Nuevo Testamento, como posteriormente lo vamos a mencionar, y él dice en su narración que le fue dada esos pasajes que según él decía que eran difíciles de entender, que le fueron revelados por aquellos espíritus, entonces el señor Grieber decía que entonces se le fueron clarificando estas revelaciones que no se encontraban en ningún manuscrito disponible, según decía el señor Grieber, Grieber decía estas cosas, que no aparecía ningún manuscrito disponible, por lo cual los demonios, los espíritus, le decían a él cómo era que él debería de interpretarlo, y entonces este personaje, el señor Grieber, siendo guiados por estos espíritus demoníacos, posteriormente en el 1937, lanza este Nuevo Testamento que ustedes ven aquí, el Nuevo Testamento de Johannes Grieber, publicado en el 1937, aquí está señalado a Juan 1-1, no sé si se ve borroso, espero que lo puedan captar, pero se dice en su libro, en este Nuevo Testamento, dice en Juan 1-1, lo voy a leer, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, así como los mismos Testigos de Jehová también lo tienen sus traducciones, ahora bien, vamos ahora a ver de dónde vienen esas fuentes de lo que acabo de citar ahora mismo, viene de este libro que lanzó, como había dicho antes, este, en el 1932 lanzó este libro, y después posteriormente, cuatro años más tarde, lanzó su Nuevo Testamento, es decir, este estuvo primero, este libro que lanzó, que se llama Comunicación con los Espíritus del Mundo, sus leyes y sus propósitos, en la página 265, que lo vamos a leer, dice lo siguiente, dice, Leo, usted enseña de una unión de tres personas en uno con el Padre como Deidad, manteniendo que hay tres espíritus en cada una de las Deidades, pero unidos en una misma sustancia, esto es una, un pedazo de falacia humana y es una subordinación, no existe una unión de tres personas, una Trinidad en el sentido de lo que se enseña, Dios es, es una persona individual, solo el Padre es Dios, todo, es Dios, todos los santos espíritus son de su creación, no son iguales al Padre, además, ustedes enfatizan de un castigo eterno y también enseñan de un infierno eterno, el infierno no es eterno, Dios es amor, él no va a condenar a ninguna criatura para toda una eternidad, todos aquellos que han incurrido en la culpa de abandonarlo, finalmente volverán a él, vamos a seguir la siguiente página, la voy a presentar más adelante, que es esta, sigo leyendo, la página 267 y 301, leo, Cristo es el espíritu más elevado, el cual el omnipotente Dios pudo haber creado, él es la imagen perfecta de Dios, así como el apóstol Pablo correctamente le llama a la imagen del Dios invisible, el primer nacido de toda creación, como se dice en Colosense 1.15, por lo tanto Cristo no puede ser Dios, así como generalmente se suele enseñar hoy, pero él es el primer hijo, la primera creación y él es el verdadero, él es el elevado a ser la creación perfecta, bien, en estos dos artículos que acabamos de ver de Johannes Grieber de su libro Comunicación con los espíritus del mundo sus leyes y sus causas vemos dos doctrinas fundamentales que es de los testigos de Jehová número uno no creen en la trinidad en un Dios en tres personas lo niegan Johannes Grieber negando la la trinidad también vemos que niegan el castigo eterno en este caso el infierno también niegan este que Jesucristo sea Dios dicen que Jesucristo es un Dios creado entonces podemos ver que esta doctrina concuerdan perfectamente con las creencias de los testigos de Jehová es no más que un copiado y pegado de Johannes Grieber sigamos avanzando sabían los testigos de Jehová que Grieber era ocultista bien vamos a encontrar esta respuesta aquí en esta atalaya en esta atalaya del primero de abril de 1983 en la página 31 vamos a leer un dato muy importante acerca de la pregunta de los lectores la pregunta una pregunta que hace uno de los lectores de esta revista y vamos a a leerlo porque no tiene desperdicio lo que se se narra y se indica allí voy a leer dice la parte que está en azul dice lo siguiente vamos a dice ¿por qué en años recientes la West Tower no ha hecho uso de la traducción del ex sacerdote católico Johannes Grieber en apoyo de Juan 1-1 y en Mateo 27-52-53 está preguntando uno de los lectores ellos responden en la West Tower dice lo siguiente lo que está en amarillo lo voy a leer esta traducción fue usada ocasionalmente en apoyo a la cita de Mateo 27 52-53 y en Juan 1-1 como lo hemos adoptado en la traducción del Nuevo Mundo y de otras traducciones autorotativas de la Biblia pero se indica en un prólogo de la edición del 1980 del Nuevo Testamento de Johannes Grieber esta traducción confiado en los espíritus de Dios que le fueron revelados a él para clarificar aquellos pasajes que eran difíciles de traducir y su esposa una medium del mundo de los espíritus fue usada como instrumento para transmitirle el mensaje a Grieber la Watchtower la Watchtower ha tomado en cuenta de que de que es inapropiado el hacer uso de una traducción que tiene tanta cercanía y apoyo con el ocultismo citan allí a Deuteronomio 18 del 10 al 12 y sigue diciendo la edición da una forma básica para la interpretación de los textos de arriba citado en la traducción del Nuevo Mundo sonaría que por esta razón no dependemos del todo en los textos de Johannes Grieber como autoritativo nada hemos perdido por lo tanto por dejar el uso de este Nuevo Testamento y dice allí se puede ver claramente que ellos están diciendo aquí que si usaron a Johannes Grieber para base de apoyos de estos versículos de Mateo 27 y de Juan 1.1 o sea ellos aquí están admitiendo de que utilizaron a Johannes Grieber pero lo que no dice aquí en esta revista es que si ellos sabían acerca de Johannes Grieber antes de citarlo en el 1962 de manera favorable como lo vamos a ver más adelante vamos a ver si ellos sabían o no sabían en este libro que voy a presentar aquí que lo lanzaron cuatro años más tarde que es el mismo libro que le había mencionado antes no sé si ustedes recuerdan este ayuda para entender la Biblia esta es la versión en inglés y después lanzaron este que es el mismo versión en español en este libro se dice lo siguiente en la página 1258 dice lo siguiente como lo puede leer está en español dice como el hijo de Dios Jehová tendrá la cualidad divina pues divino significa parecido a Dios en minúscula colosense 2 9 compárese con segunda de Pedro 1 4 donde se promete naturaleza divina a los coherederos de Cristo una traducción hecha por un ex sacerdote católico Johannes Grieber en 1937 y sigue diciendo lo siguiente ahora vamos a hacer una pausa aquí y no que la West Tower dijo que iba a parar de citar a Johannes Grieber porque se dieron cuenta que era ocultista entonces porque aquí la West Tower mintió y cuatro años más tarde lanza este libro en español es decir le miente a los de habla inglesa para entonces engañar a los de habla hispana es decir citando aquí de manera favorable a Johannes Grieber entonces aquí vemos una deshonestidad y un engaño de parte de la West Tower entonces a los amigos testigos de Jehová que nos están viendo aquí para que vean que su organización le está engañando le ha tomado por engaño es decir que iba a dejar de citarlo porque se dieron cuenta que Johannes Grieber era un espiritista era un ocultista y después posteriormente resulta que consultan y utilizan a Johannes Grieber para la traducción como lo pudieron haber presenciado en esto que acabé de presentar en la pantalla por más que mi oponente se quiera resistir en risa porque parece que está nervioso no sabe contenerse hemos demostrado aquí que la vergüenza le está matando a mi queridísimo Renan que sabe que está evidenciado fue más que captado en público lo pudieron presenciar que se le engañó después voy a seguir lanzando datos muy importantes acerca del 1955 acerca de si ellos sabían que Johannes Grieber era ocultista sí o no y vamos a ver realmente para que termine de ampliarse la mala risita al señor Renan González pues nada adelante gracias y espero que mi oponente saque argumentos confiables y creíbles que pueda presentar adelante ok bueno gracias Carlos te quedaron 17 segundos así que bueno con esto damos paso al hermano Renan González vamos a poner el cronómetro para él ok bueno cuando usted comience a hablar hermano Renan yo inicio el cronómetro bueno antes de comenzar a hablar me gustaría que Carlos por favor nos ponga las diapositivas que yo voy a estar presentando durante mi disertación porque yo quiero por supuesto presentar las pruebas que voy a estar manejando ok ok bueno del momento en que empiece a poner yo inicio el tiempo bueno queremos primero que todo mencionar que el tema que estamos tratando aquí es si la traducción del nuevo mundo está inspirada en la obra de Grieber por supuesto no voy a estar refutando ahora lo que Carlos nos ha dicho eso queda para el tiempo de refutación así que vamos a comenzar con la afirmación que Carlos hizo en su programa él dijo que la traducción del nuevo mundo es un plagio del nuevo testamento de Grieber aquí pueden ver la traducción de Grieber y la traducción del nuevo mundo ambas concuerdan efectivamente en Juan 1 1 y sobre este verso voy a estar basando toda mi disertación porque es importante entender el aspecto histórico ya que toca el aspecto histórico primero yo decidí comenzar con el aspecto histórico aquí pueden ver que el nuevo testamento de Grieber a la izquierda se traduce en 1937 del alemán en inglés la traducción de nuevo en 1950 lógicamente entonces la traducción del nuevo mundo según dice Carlos deriva de este nuevo testamento lo que Carlos no conoce es que nuestro punto de vista sobre lo que es y apreciaría por favor Carlos que lo ampliaras totalmente para yo poder leer bien y nuestros amigos puedan ver perfecto gracias lo que Carlos no conoce es que nuestro punto de vista sobre que Juan 1 1 debe ser interpretado como un dios y no el dios es algo que toda una vida los testigos de Jehová hemos creído ¿por qué digo esto? bueno miren si ustedes notan aquí en la atalaya de abril de 1882 página 4 aquí el hermano Russell en el párrafo 3 dice este ser de toda esta creación el plan de Jehová comenzó a encontrar su expresión y aquí es llamado un dios y se está refiriendo precisamente a Juan 1 1 y la consideración del mismo estamos hablando nada más y nada menos que 55 años antes de Grieber es decir Russell el que dio comienzo al movimiento de los testigos de Jehová ya en 1882 mencionaba esto por lo tanto tenemos que preguntarle a Carlos ¿cómo es posible que nosotros tomemos nuestra creencia según él afirmó recientemente de aquí es una pregunta que tendrá que contestar en su momento tenemos la atalaya de agosto de 1888 página 8 noten ustedes aquí que la atalaya nos menciona que Cristo es alguien poderoso pero noten en este párrafo donde se dice en el principio no en el principio de Jehová porque no tiene principio alguno sino en el principio de su creación era la palabra se refiere a uno de los títulos de nuestro señor cita revelación 19 13 y la palabra era el dios estaba con el dios perdón Jehová y la palabra era un dios bueno estamos hablando de 49 años antes de Grieber y a Russell y los testigos de Jehová que se asociaban con Russell en aquel momento International Bible Association creían en que Juan 1 1 debe ser traducido como un dios noten ahora aquí en 1911 estudio de las escrituras serie 5 noten ustedes que aquí Russell también el autor de este libro dice debe ser notado que el apóstol escribiendo bajo inspiración nos dice que la palabra era en el principio con el dios y la palabra era un dios esta traducción literal del griego tal como cualquiera puede leer y confirmar se hace un académico del griego o no el artículo griego ho precede la primera palabra dios en este verso y no precede en el segundo verso y entonces muestra cuál debería ser la traducción en el principio era la palabra la palabra era con el dios y la palabra era un dios así que evidentemente estamos hablando 45 años antes de Grieber y qué interesante que los testigos de Jehová 45 años antes de que Grieber hiciera su nuevo testamento ya creían que la palabra era un dios o sea no toman sus creencias de Grieber como se afirma tan comúnmente y mucho menos su traducción de Juan 1 1 deriva de Grieber porque es anterior a Grieber pero ojo con esto seguimos con las pruebas históricas Wastower 15 de septiembre de 1992 y aquí Russell pueden ver lo que está subrayado en rojo dice nuestra atención ha sido llamada a de enfar diaglot traducido al inglés el diaglotón enfático una interlineal palabra por palabra del griego y del inglés que es un nuevo testamento y en general es usada de alta reputación y se está refiriendo precisamente a la consideración de Juan 1 1 como pueden ver antes del suscrito ahora me gustaría mostrarles esto esto fue 45 años antes de Grieber luego de que estamos hablando no aquí tienen la interlineal diaglotón enfático 1864 1864 fue producida esta que dice esta interlineal que Russell conocía porque la menciona precisamente en la talaya noten ustedes la traducción interlineal que aparece a la derecha in the beginning was the wall o sea en el principio era la palabra and the world was with the god y la palabra era con el dios and a god was the wall y un dios era la palabra cómo es posible que hayan personas que digan que la traducción del nuevo mundo en Juan 1 1 deriva de Grieber cuando mucho antes de que Grieber siquiera pensara en hacer su nuevo testamento los testigos de Jehová tenían conocimiento de lo que es el enfad y diaglot lo utilizaban lo citaban en su literatura quienes dicen eso simplemente no se han dado el tiempo de estudiar la historia y mucho menos las publicaciones de los testigos de Jehová y denotan una falta de entendimiento del proceso histórico de los testigos de Jehová sobresaliente estamos hablando de que el enfad y diaglot fue hecho 73 años antes de que Grieber hiciera su nuevo testamento pero si con 73 años a usted no le gusta me gustaría ahora mostrarle algo interesante en 1809 es decir mucho antes del diaglot tenemos una traducción conocida como The Improvered Version Upon the Basis of Archibald's New Come New Translation o la versión mejorada sobre la base de la traducción del alzo obispo New Comes cómo traduce esta traducción cuando no uno the world was in the beginning la palabra era en el principio and the world was with God and the world was a God y la palabra era un Dios estamos hablando de 128 años antes de Grieber claro alguien puede decir bueno pero es que los testigos de Jehová no conocían esta traducción error Watchtower primero de junio 1892 página 164 por favor cualquiera que quiera los documentos que estoy presentando puede escribirme a mi correo a mi whatsapp o cualquiera de las formas que voy a estar presentando mi segunda disertación para que ustedes puedan contactarme y yo les hago llegar todos estos documentos históricos que prueba más allá de toda duda que la traducción del nuevo mundo no deriva de Grieber como pueden ver aquí una de las traducciones que está citando justamente Russell es de Improver Version así que evidentemente nos están mintiendo cuando se nos dice de que los testigos de Jehová derivan su traducción de Grieber noten esto que interesante acá como ustedes pueden ver Russell en lo que es el volumen número 5 de sus estudios de las escrituras página 57 1911 vuelve a citar de Improver Version porque es tan sobresaliente de Improver Version porque y esto mi amigo Roberto Isaac va a recordar que tuvimos una conversación sobre esto en donde él me citaba algunos versos de la traducción del nuevo mundo de 1950 que tienen importancia cristológica y que Grieber traduce exactamente igual y la traducción del nuevo mundo cuando digo exactamente igual el mismo concepto las palabras no son las mismas pero resulta ser que 109 años antes de Grieber tenemos que de Improver Version es exactamente lo mismo y es una traducción conocida por el comité de traducción como vamos a ver antes de que termine esta disertación como pueden ver de Mateo 2 2 aquí de Improver Version dice y han venido para darle obediencia o rendirle obediencia y aquí dice exactamente lo mismo en la traducción de 1950 Romanos 9 5 otro pasaje de importancia cristológica no tengo ustedes que dice de los cuales como una descendencia natural vino Cristo punto y entonces dice Dios quien es sobre todo es bendito por siempre y aquí se separa a Dios de Cristo con un punto tal como aparecen algunos manuscritos del griego antiguo la traducción del nuevo mundo hace exactamente lo mismo tenemos ahora Tito 2 13 la gloriosa el glorioso aparezamiento del gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo aquí se separa a Cristo de ese gran Dios y exactamente lo mismo hace la traducción del nuevo mundo la Improver Version en Hebreos 1 8 dice Dios es tu trono no Dios tu trono es por siempre exactamente lo mismo hace la traducción del nuevo mundo la segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 nos dice a través de la justificación de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo la traducción del nuevo mundo advierte exactamente igual es decir vamos a repasar brevemente lo que estamos considerando aquí como ustedes han podido ver los testigos de Jehová conocíamos la traducción de Juan 1 1 como y la palabra era un Dios por muchísimo tiempo antes mucho tiempo antes de que Grieber siquiera pensara en traducir la Biblia hemos podido ver que interesantemente los testigos de Jehová conocían esta traducción en Improved Version la usaron la citaron y esta traducción vierte los versículos muchísimo tiempo antes que Grieber tal como lo hace la traducción del nuevo mundo ahora yo quiero mostrarles a ustedes algo que la mayor parte de la gente que cita este folleto de 1962 no repara en ello generalmente yo veo que en las personas que afirman que la traducción del nuevo mundo se ha derivado de Grieber no hacen una buena investigación histórica en primer lugar y en segundo lugar no menos importante tampoco analizan con cuidado las fuentes efectivamente como pueden ver aquí se está citando a Johannes Grieber pero si ustedes ven inmediatamente en el párrafo anterior sorpresa tenemos 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 la traducción que Roser citó que los testigos de Jehová han estado utilizando por mucho tiempo su literatura como una de las bases luego la pregunta es si yo estoy citando varias traducciones en este folleto ¿cómo alguien puede pretender que la base tiene que ser necesariamente Grieber? para afirmar eso tendríamos que hacer un examen de una serie de detalles que nuestro amigo tendrá que examinar en detalle bueno déjenme decirles algo aquí pueden ver que en el folleto que se nos acaba de citar efectivamente está Grieber pero está esta traducción ojo con esto se pasa a mostrar una traducción de la cual noten esto se tiene conocimiento es el comité de traducción de la traducción del nuevo mundo quien está hablando ¿qué dicen ellos? dice el primer párrafo a la izquierda no podemos decir que somos los primeros en vertir la cláusula de Juan 1-1 y la palabra era un Dios noten que honestidad intelectual tiene este comité ellos dicen oye nosotros no somos los primeros que vertimos esto pero ahora sorpresa porque interesantemente noten lo que dice el comité nosotros encontramos una publicación temprana que vierte esto de la misma manera a saber la traducción de Johannes Grieber no no se menciona la traducción de Johannes Grieber ellos saben de una traducción que vierte igual que la traducción del nuevo mundo pero que dicen ellos interesante no existe una sola copia de la traducción del nuevo mundo que cite de Johannes Grieber no existe algo extraño porque si ustedes analizan y yo lo hago en mi canal examinado la traducción del nuevo mundo su apéndice sobre Juan 1 1 letra por letra oración por oración párrafo por párrafo de principio al final no se menciona Grieber se menciona por el contrario una sólida base lingüística que vamos a estar examinando un poco más adelante se analiza aspectos contextuales se cita de traducciones como de New Testament Improver Version pero también se cita la de Moffar y otras traducciones se cita de King John Version para Hechos 28 6 que oportunamente se me dijo mentiroso porque decía Winston que no existen variantes textuales en un análisis que yo hice y que les invito a ver mi canal yo demostré claramente que eso es una mentira de él y sin embargo no hay una sola mención de Grieber de parte del Comité de Traducción del Nuevo Mundo interesante ¿verdad? porque ahora la pregunta sería ¿por qué el Comité de Traducción del Nuevo Mundo no lo hice? apreciaría que pudieras quitar ahora por favor las diapositivas que nos hemos podido ver aquí que decir que la traducción de Grieber es la base para la manera en que los testigos de Jehová vierten Juan 1 1 es un disparate histórico es desconocer las fuentes que los testigos de Jehová han usado desde los años 1882 en adelante es desconocer que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo jamás citó a Grieber Carlos no nos puede mostrar una sola traducción de la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo donde se asiste a Grieber es desconocer la sólida base textual lingüística que el Comité de Traducción tenía y que vamos a estar considerando pronto hay algunos aspectos que vamos a estar considerando pronto y tenemos que preguntarnos bueno dado que la historia falla para Carlos al mostrar en algún momento que dependemos de Grieber que nuestras ideas vinieron de Grieber que la traducción se hizo a partir de Grieber porque como hemos visto la historia manifiesta fuera de toda duda que los testigos de Jehová traducíamos Juan 1-1 entendíamos Juan 1-1 mucho antes de que Grieber llegara a ser sacerdote católico mucho antes de que hiciera su traducción la traducían como la palabra era un dios lo hacían en base a lo hacían en base al texto griego hay que preguntarse cuando en 1950 el comité de traducción de la traducción de Nuevo Mundo comienza su trabajo tuvo necesidad de ir a Grieber para Juan 1-1 no tenía una traducción que es citada por el comité que vierte cada uno de estos versos de importancia cristológica exactamente como lo hace la traducción de Nuevo Mundo pero ahora esto trae a la mente una pregunta cuál es cuál es la base textual que utiliza la traducción de Nuevo Mundo en comparación con Grieber yo no he oído hasta el momento una sola mención de ese punto y yo espero es mi esperanza que cuando examinemos ese punto ahora en la segunda disertación Carlos nos pueda mostrar que la base textual utilizada por Grieber es la misma que la que utilizó la traducción de Nuevo Mundo cuando hablamos de base textual para que ustedes entiendan el punto estamos refiriéndose a los manuscritos que Grieber utilizó y los manuscritos que la traducción de Nuevo Mundo utilizó Carlos en una conversación personal me decía a mí el papel aguanta lo que le ponga y yo estoy de acuerdo con él por eso cuando la traducción de Nuevo Mundo dice que está citando de cierto manuscrito uno puede creerlo o no pero se esperaría que cuando una persona hace una acusación tan seria como la que Carlos hace se tomara el trabajo de examinar la obra que está cuestionando de analizar los elementos que demuestran o no que esa obra está citando de donde dice citar algo que veremos que se quedó como tarea pendiente en la disertación de nuestro querido amigo Carlos yo voy a decirles algo con total franqueza cada vez que alguien quiere opacar y eso lo vamos a ver es bíblico porque generalmente las personas intentan asociar a otra persona con el espiritismo vamos a verlo en la Biblia después vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo silenciar la parte contraria cerrar la parte emocional de la mente de la persona en vez de activar la parte lógica y eso lo vamos a ver exhaustivamente ahora la cuestión entonces que tenemos que preguntarnos es es la base históricamente hablando de la traducción de Nuevo Mundo la traducción de Grieber bueno pensemos repasemos brevemente 1882 ya Russell decía y la palabra con Dios 1888 Russell cita de Diaglott Enfatic el Diaglott Enfatic es muchísimo anterior 75 años antes de Grieber pero además de eso Russell cita de Improver Version unos 128 años antes de Grieber de Improver Version tiene exactamente las mismas lecturas que la traducción de Nuevo Mundo en casi todos los pasajes cristológicos tal como lo vio en la traducción de Nuevo Mundo luego si alguien fuera a hablar de que la traducción de Nuevo Mundo el comité no tenía la capacidad para poder traducir del griego al inglés entonces la opción lógica la opción histórica sería de Improver Version no Grieber que vino a surgir muchísimo tiempo después de que ya los testigos de Jehová teníamos establecido nuestras doctrinas de que la Trinidad es falsa y de que el infierno de fuego no es eterno de manera que asociar la traducción del Nuevo Mundo como dependiente de Grieber volvemos a decir es desconocer toda la documentación que hemos presentado es una pésima pudiéramos decir investigación histórica que denota fuera de toda duda que no hay verdadero interés en llegar a la verdad de este asunto porque yo cuando voy a estudiar un asunto yo veo las diferentes vertientes que existen de manera queridos amigos que les sugerimos que sigan prestando atención a lo que estamos considerando como pueden ver desde el punto de vista histórico es completamente un disparate afirmar que las creencias de los testigos de Jehová que son anteriores a Grieber vienen de Grieber afirmar que la traducción del Nuevo Mundo que bebe de otras fuentes ve de Grieber en vez de estas fuentes es desconocer la historia es desconocer los documentos cualquiera que desee estos documentos por favor puede escribirme y con muchísimo gusto puedo hacerse los llegar muy bien gracias hermano me sobraron 20 segundos bueno este Carlos tú estás listo para tu tiempo de refutación si Marcelo pero me gustaría que por favor tú les anunciara tú mismo a los hermanos que les den like que propaguen el material y que puedan ah ok por supuesto sí sí no dejen de darle like a este programa compartan y suscríbanse en los que no están suscriptos para para difundir lo que lo que aquí se habla no se se habla sobre la palabra de Dios se habla sobre cosas de las cosas que a todos los cristianos nos interesan así que bueno compartan y denle like para que pueda ser este promovido por YouTube y bueno una vez más el que no esté suscrito que se suscriba porque si no se le pierde bueno cuando tú digas Carlos vamos arriba ok estoy listo bien ahí comenzamos bien que bueno que el señor Renan entró en historia porque me gusta mucho la historia y déjeme decirle al señor Renan que él mintió como un bellaco mintió como un bellaco para salir del apuro y entró en Charter Ruser que bueno que entraste en Charter Ruser cuando citaste la atalaya en 1882 en la página 4 y en el 1888 en la página 8 yo le voy a demostrar al señor Renan de que la West Tower Society su organización está en el ocultismo en las actividades demoníacas en la masonería y en la Ouija con materiales de ellos se los voy a probar así que bueno que entró en historia porque te lo voy a evidenciar te lo voy a proyectar en pantalla más adelante así que ahora que esto se pone bueno bien ahora vamos a a remontarnos al año 1955 como lo había dicho antes en el año 1955 la West Tower lanza este folleto que tengo en mano está viejo lo tuve que remendar porque ya es un es un documento que tiene casi 70 años está se está despegando y en este en este material que de ellos que se llama que dice la escritura sobre la supervivencia después de la muerte lo pueden ver en este material cuando vamos a la página 88 que se lo voy a proyectar en su pantalla para que ustedes lo vean es esto que está aquí le voy a mostrar esto y lo voy a proyectar en pantalla para que ustedes lo puedan ver lo que le voy a citar que es esto voy a leer lo que dice en este material y dice de esta manera aquí ellos citan a Johannes Kruger pero no de manera favorable sino desfavorable en 1955 recuerda que en 1962 ellos lo citaban de manera favorable aquí 1955 año más atrás lo citan pero de manera desfavorable son deshonestos voy a leer dice lo voy a traducir estaba casi atrapado más allá de la esperanza de recuperar la libertad perdón 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 este no es no no me pasé de de un segundito lo voy a citar porque lo tengo aquí porque le voy a mostrar al señor este Renan que él miente dice aquí lo tengo dice no es de sorprenderse que Johannes Kruger un católico clerical se ha convertido en un espiritista y ha publicado un libro titulado comunicación con los espíritus del mundo sus leyes y sus propósitos en lo que se narra una declaración errónea el libro espiritista más significativo es la biblia porque su contenido principal se basa en el mensaje del más allá de lo que existe en la actualidad lo pueden ver aquí en pantalla aquí están citando a Johannes Kruger de manera desfavorable que le está diciendo aquí la Watchtower a sus adectos que no deben de seguir a personas como Johannes Kruger le están diciendo que es un peligro para la espiritualidad y diciendo que Johannes Kruger es una persona a la cual no se debería tomar referencia es decir es una amenaza espiritual es algo totalmente desechable pero posteriormente en el 1962 ellos lo citan de manera favorable entonces vemos aquí el señor Renan miente porque le quedase enmascarado de que si sabían que ellos eran que Johannes Kruger era espiritista en el 1955 lo dice en su propio material se lo acabé de probar en 1955 yo sabía que él era espiritista y era ocultista y lo usaron en 1962 ahora Marcelo para que me pare el tiempo que voy a proyectar algo en pantalla por favor para que me pare para ver el tiempo por favor para ver el tiempo voy a moverme voy a presentar algo en pantalla eso fue lo que acordamos que cuando yo vaya a presentar algo en pantalla para quitarlo de él lo que él tiene ahí Renan lo voy a mover para después ponerlo más tarde voy a proyectar algo que tengo aquí en pantalla muy interesante que él habló que se acerca de esto el énfasis de su libro de ellos que él mencionó anteriormente que es un material de ellos como ustedes ven en la parte roja que está señalada aquí se nos indica lo voy a poner en grande para que se pueda ver no, no, está en grande lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan apreciar que lo que se dice allí es un material de ellos y aquí utilizan de los manuscritos del Vaticano como lo pueden ver The Vatican Manuscripts lo pueden ver del manuscrito del Vaticano ahora la siguiente pregunta es la siguiente Renan se salió da un segundo Marcelo para el tiempo para el tiempo Marcelo para el tiempo para el tiempo está parado ok vamos a ver sí, vamos a esperar a que le entre por favor te quedan 14 minutos 14 minutos vamos a ver qué pasó salió Renan o no sé si fue que lo saqué sin querer pero no está vamos a esperar a que le entre ok nada vamos a dar un saludo a todos los hermanos gracias a todos por los que están allí tanto católicos que nos ven y muchos testigos de Jehová apoyando a Renan es obvio gracias a los hermanos evangélicos también lo que están en mi defensa muchos saludos a todos y una bendición de verdad que estén aquí disfrutando de este debate con el señor Renan González que es miembro si me llama aló si que pasó no no te estoy esperando déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver sí déjame ver porque no sé parece que cuando saqué la captura que tú tenías para proyectar la mía parece que te sacó del sistema ok está bien entra al link de nuevo entra al link de nuevo déjame enviar el link de nuevo bueno vamos a enviar el link Marcelo para que vaya dando saludos a los hermanos por favor sí como no este bueno un saludo para todos los que están aquí en el chat este que sea un un en el chat muchas veces se suele hablar entre ellos que sea con respeto como cristiano como tiene que ser bueno yo por mi parte quiero mandar saludo a todos mis amigos a mis hermanos de huella católica a mis amigos de aquí de mi ciudad desde Córdoba este Mauricio Oscar y bueno este a todos los que vayan a ver este este debate que no lo vean en directo que lo vean en diferido para que les sea de edificación este así que ahí estoy yo estoy llamando yo no sé como no se olviden de compartir de darle like de suscribirse ya el arma no va a entrar en unos momentos a veces a veces pasan estas cosas a mi me ha pasado también en pleno debate me ha pasado y aquí en este canal ahí voy bueno muy bien no sé qué pasó Renan parece cuando saqué lo que estaba proyectando parece que te bloqueó pero no sé qué pasó pero bueno gracias a Dios que estaba aquí de nuevo así es todo parece indicar que cuando fuiste a mira me puedes escuchar si te escuchamos si escuchamos tienes abierto ahí algo más que está haciendo feedback no sé qué es realmente no escucho el feedback a Marcelo el micrófono ok ahora escucha el feedback no ya ya se acabó ok Marcelo tenía el micrófono bien me avisa Marcelo para seguir retomando el tiempo quedan 14 sí nos quedan 14 minutos cuando empieces a hablarte ya inicia el tiempo sí dame un segundito bien aquí vamos entonces como decía en este interlineal que es de los testigos Jehová que le había citado antes Renan de Empathy Dialogue en este interlineal dice que utilizan los manuscritos del Vaticano como se puede ver señalado en la flecha verde que está marcado en rojo ahora un dato muy interesante si ellos dicen que utilizan aquí el Vaticano porque el señor Renan mintió y dice que en su interlineal ellos utilizan los manuscritos del Vaticano basándose en los manuscritos del Vaticano resulta que aquí yo tengo a Juan 1 1 esto es una Biblia Católica mira como dice ahí mira Biblia Católica para proyectarlo aquí veis lo ve en pantalla Catholic Reader Edition una edición católica de lectores católicos y voy a ir en Juan 1 1 es en inglés lo voy a decir en inglés después lo voy a traducir dice Juan 1 1 en el principio was the war and the war was with God and the war was God no a God entonces si ellos dicen que utilizan en el dialogue como ya tienen basado en los manuscritos Vaticano aquí el Vaticano lo lee correctamente que el verbo o la palabra era Dios no un Dios entonces aquí vemos una vez más que fueron cachados los detenidos de Jehová que mintieron mientras el señor Renan es decir que otras versiones anteriormente vierten a Juan 1 1 como él dice citando a su fundador a a Charles T. Rouser diciendo que ya en el año 1838 en el 1844 también ya se conocía Charles T. Rouser ya lo había señalado de esa manera de que Juan 1 1 era un Dios entonces nos vemos la siguiente pregunta Charles T. Rouser no era erudicto no conocía nada de griego como Charles T. Rouser va a hacer una traducción va a dar una opinión sin él tener conocimiento de griego entonces Charles T. Rouser era un mentiroso y lo voy a probar aquí entonces como ya quedó evidenciado aquí vamos a hacer la siguiente pregunta ¿sabías ustedes queridos testigos de Jehová que las actividades ocultistas espiritistas y demoníacas en la sociedad de Wastower se remontan desde sus fundadores ¿lo sabían los testigos de Jehová esto? pues mira que sí desde sus fundadores lo voy a señalar aquí aquí tenemos en la parte derecha que está señalada en el círculo rojo a Cridon Jane Woodworth ¿quién era Cridon Jane Woodworth? él era el editor de las publicaciones de las atalayas en este caso era la Watchtower se llamaba la Watchtower y entonces él era el editor de los libros también personales que hacía el señor Charles T. Rouser los instituyó el que está a mano izquierda a J. F. Rutherford que sustituyó al paso de la muerte de Rouser quien tomó como mando fue el presidente el juez Rutherford ahora Cridon Jane Woodworth que es el editor de esta revista del año 1913 que es una revista que lanzaban todos los años cada año hacían un reporte y en el 1913 de esta revista este señor Jane Clint Woodworth hace una afirmación espeluznante él mismo dice narra porque él tenía supuestamente un voto que cumplir a a Charles T. Rouser que no podía hacer porque estaba teniendo muchos estragos y lo cual él hace una confesión que usted va a quedar impactado para que vea que la el satanismo el espiritismo y las posesiones demoníacas vienen trasciende desde la fundación de los testigos de Jehová voy a leer dice en la página 274 de este material que ustedes están viendo aquí dice Leo bueno el asunto siguió hubo un tiempo durante cinco noches consecutivas en que no pude dormir luego llegó un momento en que la tensión fue tan grande que mi mente se desplomó y caí bajo la influencia de malos espíritus tanto así que durante tres días durante tres días estuve completamente bajo control demoníaco como lo fue la señora Eddie cuando escribió ciencia y salud entonces aquí vemos que unos de sus fundadores de los editores personas llegadas a la presidencia de los fundadores él confiesa que estaba bajo influencia demoníaca estamos hablando de alguien que es el editor de todas las revistas de las publicaciones de ellos es decir su editor estaba influenciado por demonios él confiesa allí mismo pero eso no queda así no queda hasta aquí vamos a seguir viviendo más actividades ocultistas y demoníacas de esta organización sigo leyendo sigo pasando a la siguiente lámina este libro que ustedes pueden ver aquí es un libro ocultista que se llama se llama Sciola del año 1878 Charles Terrus el fundador de la organización Watchtower leyó este libro este libro ocultista y le gustó mucho y luego autorizó a que se se hiciera una reproducción se repudiera una versión inspirada por este mismo libro y ese libro conllevó a lanzar este que se llama Ángeles y Mujeres editado en el 1924 revisado por los amigos de Russell por los editores de la revista de la Era Dorada que vamos a seguir hablando más adelante la Era Dorada es esta revista que ustedes ven aquí esta revista es la Era Dorada una revista que ellos hacían que era el mismo editor que yo había mencionado antes este Creedon J. Woolworth era el editor de esta revista y vamos a ver qué dice en una de sus páginas de esta revista porque de verdad que no tiene desperdicio lo que se narra allí en la página 150 de la revista de 1924 escucha bien 1924 Renan que tú me diste fecha ahorita de 1882 ahora vámonos al 1924 para que tú veas que tus fundadores vienen con el ocultismo desde Charles Sturbs Leo dice lo siguiente aquí un lector hace una pregunta voy a leer nada más la parte de arriba un poco para ganar más tiempo no voy a leerlo todo dice un lector hace una pregunta y dice perdón perdón por tomar de su tiempo por lo que tal vez podría ser algo muy simple pero me habla me habían recomendado y me dirigía al club para comprar un libro que se llama Ángeles y Mujeres y me dijeron que se trataba de un ángel caído escuchen bien de un ángel caído que le dictaba a una mujer como sentía el deseo de volver a reconciliarse con Dios y el pastor Russell aprobó ese libro jamás había escuchado acerca de ese libro pero como debemos como debemos de rechazar todo relacionado con el espiritismo me gustaría saber cuán positivamente podría ser de ayuda este libro antes de comprarlo así que si no es de mucho pedir me gustaría una sugerencia entonces que vemos aquí que Charles de Rouser lanza este libro Ángeles y Mujeres lo autoriza inspirado por un libro ocultista que se llamaba Seola ya está viendo cómo el espiritismo está metido en la huastagua de sus fundadores entonces vamos a seguir leyendo en la página 702 de la revista de la era dorada y dice lo siguiente Ángeles y Mujeres un libro recién salido de la imprenta es una reproducción y revisión de la novela Seola Seola que fue escrito en 1878 y que trata sobre las condiciones previas a la a la inundación el pastor Rouser leyó este libro con gran interés y pidió a algunos de sus amigos que lo leyeran ¿están escuchando bien? Renan como ustedes desde su fundación ustedes están metidos en el espiritismo en el ocultismo en la brujería en en la huija como lo voy a presentar más adelante materiales de ustedes no son cosas de que de un eh comentarista que hace no no materiales de ustedes aquí yo me estoy basando 100% con materiales de ustedes para que quede claro eh sigo avanzando ahora vamos a ver la consulta de la huija ustedes consultando la huija por si no sabía vamos a ver como ustedes consultan la huija aquí en esta revista West Tower del año mil 1912 en la página 124 la página 124 referencia 524 vamos a leer que es lo que dicen ustedes leyendo la huija la organización de Jehová que te dicen ser la organización perfecta de Jehová dice voy a leer lo que está en amarillo hasta todo completo dice debo confesar que durante los últimos par de años he sido muy infiel muy he sido muy infiel muy de todo menos un seguidor humilde infiel de mi querido señor estaba casi atrasado más allá de la espera de la esperanza de recuperar la libertad en uno de los dispositivos más exitosos de Satanás a saber del espiritismo era inducido a comprar una tabla de huija solo por diversión pero me atrevo a decir que esa diversión casi me cuesta la corona pasé pasé todo pasé todo mi tiempo libre esperando operando es decir manipulando el tablero y llegó a ser tan hábil en su manipulación que realizaría hazañas bastante difíciles con las manos solicitadas entonces aquí vemos ustedes de su inicio estamos hablando de una fecha temprana en el año voy a poner la revista aquí 1912 sus fundadores ustedes se remontan desde 1912 están metidos en el espiritismo consultando libros demoníacos aunque te ría te estoy mostrando con tu literatura te estoy mostrando entonces tú querías historia te voy a seguir dando más historia porque si tú necesitaste a Charles Russell vamos a hablar de historia y mira que a mí me encanta la historia entonces te estás metiendo con una apología que te ha preparado una historia lamentablemente encontraste el tronco en la cual te vas a rascar muy bien bien seguimos avanzando la masonería ¿sabías la masonería en tu organización? vamos a hablar de la masonería Charles Russell era un mazón ¿lo sabía eso Renan? Charles Russell era un mazón vamos a verlo en esta revista que había mencionado antes del 1913 que ustedes hacen las publicaciones antes en la conversión de 1913 en la página 284 venotando la cita toda la cita que estoy dando ustedes hacen una aclaratoria aquí una confesión Charles Russell en la masonería y dice de esta manera voy a leer dice Charles Russell estoy muy contento de tener esta oportunidad particular de decir unas palabras sobre alguna de las cosas en lo cual estamos de acuerdo con nuestros amigos masonicos porque estamos hablando en un edificio dedicado a la masonería y nosotros también somos masones escúchame lo que voy a decir soy mason libre Charles Russell está diciendo soy mason libre y aceptado si pudiera llevar el asunto un minuto en toda su longitud porque eso es lo que nos gusta decir entonces aquí vemos con tu propia publicaciones te demostré de que Charles Russell era mason y lo confesó él no lo estoy diciendo yo Renan lo está diciendo Charles Russell confesando de que él era mason mason libre él lo decía que era mason libre entonces por más que tu nerviosismo y te ría porque sabe que que está siendo evidenciado pero estoy mostrando con tu propio material estas citas que tú estás dando son de ustedes entonces son publicaciones de teológicos de que alguien hizo un comentario de publicaciones de ustedes por más que te quiera contener tu vergüenza porque está siendo evidenciado lamentablemente todo lo que decírtelo Renan ustedes son una organización que de su fundación han venido en engaño ocultismo y en brujería y en cosas satánicas gracias gracias Marcelo y gracias por el tiempo adelante ok bueno bueno este está usted listo para su refutación hermano Renan tiene el micrófono apagado si dame un segundo para poder para poder contenerme porque de verdad que me has hecho la noche bro te lo digo durante de Jehová sin mentirte me has hecho la noche me has vaya yo posiblemente eso es típico Renan eso es típico de un personaje cuando sabe que está siendo fracasado en un debate vamos a ver si eso es cierto no te preocupes bueno ahí yo compartí ahí una presentación está ahí en cuando usted diga o se salió fíjate Carlos debe haber apretado algo y se salió habrá querido compartir algo y se salió no se te escucha Carlos no no lo he sacado no he tocado nada no no él digo él a lo mejor quiso quiso tocar algo para compartir ok va a compartir algo déjame sacar lo que yo tenía para que lo ponga subir la déjame saber cuándo cuándo puedo hacerlo bueno está ahí está ahí está ahí creo mira a ver no tiene que enviarlo porque no lo veo bueno tiene que volverlo a enviar déjame enviarlo un momentito dame un segundito nada más perdóname que me ría mira de verdad Dios sabe que no es por verdad es porque las cosas que esto ha estado exponiendo son cosas que yo he estudiado a fondo y están totalmente distorsionadas eso lo vamos a ver en su momento déjame entonces charl slide en tu computadora odloff ok vamos a ahí te lo estoy enviando déjame saber cuando esté listo bien y yo te voy a decir el momento de presentarlo porque antes de presentarlo quiero aclarar algunas cosas ¿no? bueno podemos comenzar con la presentación avéseme para para correr el tiempo sí deja que deja por favor que esté disponible para que Carlos lo pueda presentar cuando lo ponga en paz estoy esperando esperando que lo ponga que lo coloque ya está puesto ya está dice que está procesando no lo veo aquí no está dice que lo está procesando todavía no ha terminado ah bueno está procesando pero no lo veo aquí todavía deja un momentico que que como se me esto que lo termine de procesar para que lo puedas ver porque como lo eliminaste anteriormente ahora tiene que volver a subir nuevamente la presentación de diapositivo Ricardo perdóname mira te lo digo antes de la vista de Dios no es por yo no me estaba burlando de ti yo me río porque son cosas te lo digo a la vista a la presencia de Dios son cosas que me hacen mira Renan eso son cosas que no se hacen un debate académico de estar haciendo cosas así son cosas son cosas nerviosísimos cuando un oponente está nervioso y está siendo evidenciado se comporta de esa manera vamos a ver si eso es cierto vamos a ver si eso es cierto yo lo entiendo es entendible debe estar ahí vamos a ver si eso es cierto es típico debe estar ahí ya porque ya me lo muestra ok si está aquí ya ya bien vamos a entonces bueno déjame correr el tiempo déjame no perdón déjame poner mi cronómetro para yo estar también pendiente si yo también lo tengo aquí si bien entonces podemos comenzar lo puedes ampliar por favor si como no adelante gracias perfecto déjame yo ampliarlo también para mi beneficio bien la razón de por qué me estaba riendo es porque evidentemente bueno primero que todo hay una serie de cosas que Carlos dice ahí que son totalmente erróneas primero Seola no era y yo no voy a entrar a analizar eso ahora porque no está en el tema que estamos tratando Seola era una novela de ficción no un libro demoníaco si tú quieres debatir ese tema lo hacemos en otro programa la cita que está dando de la atalaya está hablando no Russell está hablando a alguien que está agradeciendo que se le hayan enviado la atalaya leer el contexto y en donde se está diciendo ahí claramente que él estaba en esas prácticas y que gracias a la atalaya dejó esas prácticas luego tienes que leer cuidadosamente el contexto antes de hacer afirmaciones de ese tipo ahora el tema que estamos tratando Blanco no es si los testigos de Eva son espiritistas o no te fuiste completo del tema te lo tengo que decir con total honestidad estamos tratando si usó la traducción de Johannes Grieber como base para la traducción de Nuevo Mundo o no ahí tienen mi información de contacto para que los documentos que yo estoy presentando como pruebas bueno pues puedan ser consultados por ustedes si lo quieren me pueden escribir a cualquiera de estas vías y por favor les voy a hacer llegar miren las citas realizadas al Nuevo Testamento de Johannes Grieber por nosotros entre los años 1962 y 1976 después vamos a hablar un poquito de la cita que él nos dio de la ¿cómo se llama esto? de la ayuda para entender la Biblia se usan para hacer tres acusaciones tener conexión con el espiritismo acusar a la organización de los testigos de Jehová de deshonestidad porque decíamos que no conocíamos que es vivir espiritista y si lo sabíamos y haber basado nuestra traducción de la Biblia en el Nuevo Testamento de Grieber hay algo que Carlos perdió de vista ni estamos tratando el primer punto ni estamos tratando el segundo punto te fuiste completo del tema el tema que estamos tratando y te lo voy a demostrar es la Biblia de los testigos de Jehová inspirados por el ocultista Johan Grieber ese es el punto que estamos tratando si tú quieres tratar si estos temas que tú mencionas a la mozonería que déjame decirte pusiste una foto ahí que en un programa que yo tengo en mi canal por favor vayan a mi canal busquen en mi canal Traducción Nuevo Mundo de Rubita y Sincera es un programa que tuve con Guido y van a ver que es un montaje de Photoshop tú crees cualquier cosa que te encuentras en el internet mi querido amigo cualquier cosa pues trates una foto de Russell como mazón que es un montaje de Photoshop yo lo demuestro ahí yendo directamente a donde se encuentra entonces te has ido completamente del tema estamos tratando el tema de si la traducción de Nuevo Mundo es o no una traducción que está basada en Grieber así que mis objetivos son mostrar que la traducción de Nuevo Mundo usó una base totalmente independiente una base textual de la traducción de Grieber mostrar que la traducción de Juan 1 1 C no depende de la traducción de Grieber ya lo vimos te duela o no se citó de una obra que no hicimos los testigos de Jehová te equivocaste en eso lo hizo Benjamin Wilson por favor investiga las cosas antes de afirmarla Benjamin Wilson hizo de Daniel Enfarid no los testigos de Jehová Rose la citó lo demostré lo quieras aceptar o no eso queda en evidencia para quienes nos están escuchando y mostrar que la aceptación de enseñanza bíblica no depende de que los demonios enseñen algo sino de lo que la Biblia dice pasemos entonces por tanto a algo que dice acá este amigo Carlos dice ellos plagian diferentes ocultistas eruditos ocultistas y ahí hacen sus traducciones primero dice y ustedes notan dice vamos a revelar cuáles son las fuentes esenciales y los eruditos que ellos toman para traducir su falsa Biblia no traducir sino más bien hacer su plagio minuto 20 de su presentación ahí tienen lo que dice el link a su video interesantemente Grebel en la página 15 de su nuevo testamento dice que él utiliza el códice de él el códice de Bessa es decir él tiene esta como la base textual de su nuevo testamento pero no es lo que hace la traducción del nuevo mundo noten ustedes que la traducción del nuevo mundo en su apéndice en la página número 8 en su apéndice en su prólogo dice el texto griego que hemos usado como la base de nuestra traducción es el ampliamente aceptado de Westcott y Hort pero hemos hecho también o hemos tomado en consideración otros textos incluidos los preparados por Eberhard Nestle José María Bober Merck y otros también hemos tomado en consideración o hemos puesto en nuestras notas los manuscritos más antiguos y versiones sobre las cuales hacemos soporte a nuestra lectura y además esto significa que nuestras nuestras notas han sido provistas como una suerte de aparato crítico textual para nuestra traducción más bien que un comentario de la escritura como les dije yo voy a seguir centrado en el tema que estamos tratando no en el que él nos acaba nos acaba de poner la mesa yo le invito a debatir ese tema abiertamente en otro momento hoy estamos tratando la traducción del nuevo mundo no si los testigos de Jehová somos espiritistas o no ahora aquí pueden ver todas las fuentes que el comité de traducción afirma haber utilizado en su investigación para que entendamos el punto una traducción de cualquier texto requiere una base textual que dice el comité de traducción del nuevo mundo bueno que ellos utilizaron como puede mara la izquierda una serie de traducciones iniciales es decir en los primeros los siglos dos al cinco como la versión corta armenia siriaca latina los manuscritos unciales los manuscritos criados cursivos de la cual viene el texto receptus y papiros como decía Carlos bueno el papel lo aguanta todo de modo que me toca a mí demostrar que efectivamente los testigos de Jehová que hicieron esta traducción en realidad utilizaron todas estas fuentes aquí tenemos el verso de Mateo capítulo 12 versículo 47 donde dice uno le dijo a él mira tu madre y tus hermanos están afuera porque quieren hablar contigo ahora noten ustedes esto hay una nota a pie de página que nos dice que el sinaitico el Vaticano 1209 la siriaca curetoniana y la sinaitica omiten el verso 47 aquí pueden ver el ver el Nuevo Testamento de Huesco de Hort falta el verso 47 noten aquí el 46 después el 48 luego de dónde saca la traducción del Nuevo Mundo este verso si no aparece en Huesco de Hort bueno precisamente de el Nuevo Testamento de Agustín Omer como lo pueden ver aquí 46 47 y 48 y del Nuevo Testamento de José María Bóbel noten aquí el versículo 47 tienen aquí mi firma para que puedan ver que los documentos los poseo es decir entonces si es verdad que usaron más de un texto griego luego entonces porque tendrían que depender de Griebel si ellos tenían a su alcance y usaron como podemos ver justamente varios textos griegos aquí tenemos el texto 47 tenemos a Huesco de Hort que no lo tiene tienen ahí Agustín Omer tienen a José María Bóbel y esto nos muestra que efectivamente como afirma el comité ellos utilizaron sin lugar a dudas diferentes fuentes textuales o textos maestros griegos aquí pueden ver que se cita la siriaca como una de las versiones que se va a estar manejando en el aparato textual noten ustedes que aquí en el libro de Mateo en el capítulo 4 versículo 4 tenemos día estómato es decir de la boca de Dios en el texto de Huesco de Hort noten que aparece Seú Dios de Dios en genitivo no aparece Kirios sin embargo aquí vemos la versión de Griebel que también dice cualquier mandamiento que viene de Dios noten que Griebel también como utiliza el texto de Besa utiliza la palabra Dios pero sin embargo la traducción del nuevo mundo en el mismo verso Mateo 4 4 dice que ellos basaron su traducción Jehová en el hecho de que la siriaca sinaítica y la curia toniana en vez de utilizar la palabra Dios como lo hacen el sinaítico y el Vaticano 1209 utiliza la palabra Lord Señor Marjá en siriaco así que ellos toman una decisión textual en Mateo 4 4 no en base a Huesco de Hort sino a una versión temprana del nuevo testamento una traducción será cierto eso o es solamente que el papel aguanta todo lo que se le pone bueno aquí pueden ver en el volumen uno en el texto tenemos la versión curia toniana de los cuatro evangelios me gustaría mostrarles aquí en Mateo 4 4 pueden ver la traducción de el Señor y noten ustedes de Marjá en siriaco Marjá déjenme explicarles un poquitico es justamente la palabra que utiliza la siriaca la pechita siriaca para en el antiguo testamento traducir el tetagramatón por lo que entonces ellos decidieron traducirlo como si estuviera el tetagramatón por el hecho de que la siriaca da soporte a esto la pregunta es por qué Greber no lo tiene si de verdad tomamos la versión de Greber como nos dice este amigo cómo es posible que hay una diferencia textual basada en una traducción antigua que nos dice esto que el comité de traducción estuvo todo el tiempo revisando verso por verso y cotejándolo con diversos textos griegos como el de Merck y de José María Bober Cantera y también con traducciones como la pechita siriaca para hacer sus decisiones de traducción no consultando el texto de Greber eso es una falacia aquí tenemos Romanos 15 19 noten ustedes que aquí se dice en este caso con el poder del Espíritu Santo de verdad consultamos algún manuscrito griego porque si ustedes ven aquí hay una nota a pie de página que nos dice Espíritu de Dios en vez de Espíritu Santo y la sinaitica el P46 y la siriaca la pechita y la de Jerusalén vierten en vez de el Espíritu Santo el Espíritu de Dios será eso cierto aquí tienen el Códice Sinaítico noten ustedes el nómina sacra aquí Neumatos Seú Espíritu de Dios tal como dice la traducción del Nuevo Mundo en su aparato crítico que nos dice eso que si consultaron los manuscritos pero por si no quieres creerlo tienes el P46 en donde aparece la Pi la Ni la Sigma la Z y la Itzilon como Neumatos Seú nómina sacra de modo que cuando aquí la traducción del Nuevo Mundo nos dice que hay una variante textual y que está basada en manuscritos más antiguos está diciendo la verdad hicieron un análisis ¿por qué si ellos basaron su traducción en Grieber? es la pregunta interesantemente esto nos muestra entonces que la traducción del Nuevo Mundo sin lugar a dudas cada vez que iban a analizar un versículo consultaban distintos textos maestros en primer lugar griegos el de Huesco dijo fue la base pero también consultaron el de Merck el de José María Bober consultaron también el de Eberhard Nestle y ahora tenemos otro punto aquí interesante fíjense aquí en el libro de Lucas 24.6 la traducción del Nuevo Mundo vierte una frase que no aparece en otros manuscritos dice él no está aquí sino que ha sido levantado y la nota a pie de página en el texto crítico como pueden ver es la B dice el manuscrito de Bessa el manuscrito de Bessa recuérdense sobre que está basado Greber Brother Bessa y cinco versiones latinas omiten él no está aquí pero ha sido levantado será eso cierto efectivamente noten ustedes el de Huesco y Hort arriba Urkstein jode alá ejerce es decir no está aquí pero ha sido levantado pero el de Bessa que vemos aquí abajo y vuelvo a decirle el que tenga la más mínima intención de ver estos documentos originalmente escríbanme por favor y yo se los hago llegar noten que esta frase no aparece en el manuscrito de Bessa y es la razón por la que sencillamente no amanece en Greber tenemos otro ejemplo que muestra que ellos fueron cuidadosos en ir viendo diferentes fuentes textuales porque entiendan esto lo que el argumento es este si estamos traduciendo de Greber estamos tomando de Greber y plagiándolo como Carlos nos dice ¿cómo es posible que sin embargo la traducción del nuevo mundo haga una serie de decisiones textuales que no tienen nada que ver con Greber como el manuscrito de Bessa sino que se basen en textos maestros griegos diferentes en traducciones como la pechita siriaca la latina la costa la armenia y en manuscritos específicos ¿cómo es posible eso? si nosotros simplemente tomamos a Greber Greber debería de corresponder con la traducción del nuevo mundo completamente interesantemente pueden ver aquí también en el caso del versículo que aparece aquí en pantalla Lucas 24 40 dice como él dijo y les mostró a ellos sus manos y sus pies noten que se nos dice que el verso no aparece este verso 40 no aparece en el Códice de Bessa ni en la Itálica ni en la Sinaitica lo omiten sin embargo está en el en el Sinaitico en el 1209 en Alejandrino la Vulgata la Isidia Capichita esto sí lo contiene la traducción del nuevo mundo lo contiene noten que la versión de Greber no lo tiene aquí ven el 41 y el 42 aquí pueden ver el 40 41 y 42 el 39 no aparece el verso 40 ¿cómo es posible que una traducción que se basa justamente en la traducción de Greber tenga un verso que Greber no tiene sobre la base de una consulta a los manuscritos antiguos Juan 8 aquí todavía la cosa se le complica más todavía a nuestro amigo porque el capítulo 8 en Greber como pueden ver a la derecha aparece desde el versículo 1 hasta el versículo 12 la traducción del nuevo mundo sin embargo aparece a partir del versículo 12 y pone una nota que dice el Sinaitico el Vaticano en el 1209 la Asiriaca omiten versos 53 o sea el 953 y el capítulo 8 hasta el versículo 11 por tanto no se pone en el texto principal como Greber hace y como hace la rena de Valera Gómez lo que entonces estamos viendo aquí noten ustedes abajo que se dice que sin embargo el códice de Besa por eso es que Greber lo añade porque su base textual no es la que usa la traducción del nuevo mundo sino el códice de Besa la burgata y la Asiriaca también tienen estos versos es decir aquí estamos viendo claramente que hay una base textual totalmente diferente pueden ver ustedes acá que efectivamente hay una diferencia aquí pueden ver los versos en el códice de Besa lo cual nos muestra que efectivamente Greber si basó su traducción en el códice de Besa exclusivamente en contraste la traducción del nuevo mundo fue en la medida que iba traduciendo cada uno de los versículos consultando diferentes textos que ellos maestros lo hemos mostrado ahí tienen el caso de Merck y tienen el caso de José María quiero que entiendan que no puedo explayarme en cada punto demasiado tenemos un tiempo reducido pronto voy a estar produciendo cada uno de estos puntos más explayados en mi canal noten lo que dice la nueva enciclopedia de 1967 página 864 ellos a ellos no se les permiten otros libros este no es un artículo positivo a favor de los testigos de Jehová noten a ellos no se les permiten otros libros más que la Biblia y las propias publicaciones de la sociedad la cual incluye su propia traducción de la Biblia no dice un plagio de Grieber su propia traducción de la Biblia con un impresionante aparato crítico con un impresionante aparato crítico y ellos dicen el trabajo es excelente excepto cuando el conocimiento científico viene a estar en conflicto con las doctrinas aceptadas por el movimiento bueno y esa es su opinión personal pero ellos reconocen que el trabajo de traducción es excelente reconocen que el aparato crítico que aparece en la traducción del nuevo mundo es impresionante abarca una cantidad de material que se tuvo en consideración a la hora de traducir que no puede ser el resultado entonces de una cita como decía un plagio como dice nuestro amigo Blanco de Grieber ¿por qué? porque la base textual es completamente diferente ahí lo pueden ver se usaron las versiones como la siriaca la costa la armenia la latina antigua la vulgata latina sí vimos que citamos directamente de la siriaca curetoniana y la siriaca sinaítica viene de los manuscritos unciales claro el texto de West Coriholl viene de ellos se usaron los manuscritos cursivos sí son considerados dentro de ellos también se usaron los papiros sí de manera que cuando el comité de traducción del nuevo mundo está diciendo nosotros hemos usado todas estas fuentes para hacer nuestra traducción no un plagio no está mintiendo como hemos visto hemos podido ver que cada uno de los puntos que ellos mencionan ha sido correspondido con lo que efectivamente el comité utilizó si puede quitar por favor las diapositivas de manera mi querido amigo que la base textual de la traducción del nuevo mundo y de Griebel es completamente diferente hemos podido probar hasta la saciedad cosa que tú no vas a poder demostrar al contrario que ellos utilizaron todas estas fuentes te ruego que te enfoques en el debate que te enfoques en el tema del debate el tema que tú elegiste porque yo te di a ti la oportunidad de elegir el debate no estamos debatiendo si los testigos de Jehová somos espiritistas o no si quieres un debate sobre ese tema vamos a primero examinar el tema de Seola a fondo después examinamos el tema de la atalaya que tú citaste en contexto después examinamos el tema de Woodward en contexto uno por uno y yo te voy a demostrar que cada una de las acusaciones que tú has hecho aquí son una vulgar mentira constituyen sin lugar a duda un sacar de contexto los hechos históricos pero además de eso es una distorsión del debate que estamos teniendo porque el debate que tú y yo estamos teniendo en estos momentos y que tienes que concentrarte en ello es si la traducción del nuevo mundo fue sacada de Griebel o no y en eso mi querido amigo ha fallado en demostrarnos lo contrario te he demostrado por medio de la historia en primer lugar que los testigos de Jehová citamos The Improved Version que los testigos de Jehová citamos mucho antes de que Griebel llegara a siquiera ser sacerdote citamos The Diagnod Enphatic citamos continuamente estas obras a través de toda nuestra historia y el comité de traducción citó de ambas en su prólogo tú no has podido demostrar que eso es falso de manera que intentar arrojar lodo por medio de esa y por eso yo me reía porque cada una de las afirmaciones que tú has hecho yo te las puedo destrozar mira yo te invito que vayas a mi canal busques el debate que yo tuve con Guido con Guido Rojas sobre el asunto de la masonería y vas a ver que la foto que tú le presentaste aquí todo el mundo es un vulgar montaje y ahí yo presento la foto original te basas en lo que encuentras en internet según una investigación propia eso denota simplemente te lo tengo que decir con toda honestidad una falta de investigación tremenda de modo mi querido amigo que te lo suplico concéntrate en el tema que estamos tratando no estamos tratando si los testigos de Jehová fueron honestos o no al citar a Grieber no estamos tratando si los testigos de Jehová somos o no somos espiritistas estamos tratando si la traducción del nuevo mundo está basada en Grieber o no la prueba histórica y textual que yo he presentado hasta el momento y todavía hay mucho más que presentar que va a desmontar por completo tu acusación demuestra sencillamente que no de manera que concéntrate en el debate no te vayas por la periferia hemos acordado un tema concéntrate en ese tema porque de lo contrario mi amigo la audiencia que te está viendo va a poder ver que has contestado a cualquier cosa menos lo que yo te he expuesto aquí a las pruebas y evidencias que te he expuesto de manera que concéntrate en ello no te vayas hacia el que de la derecha te lo dije antes de empezar el debate hace tiempo antes te dije vamos a tratar un tema ¿quieres tratar el West Coast en su momento? ¿quieres tratar el tema del espiritismo? en su momento ¿quieres tratar el tema de la honestidad de la organización destructiva de Jehová en su momento? uno lo es así que con muchísimo gusto me someto a hacer esos debates contigo pero por favor concéntrate en el debate que estamos teniendo que es sobre la traducción ok ok gracias hermano ha concluido justo con el tiempo eh bien 20 minutos de reputación ahora ¿verdad? Carlos si tienes 20 minutos de contra avísame cuando estés listo cuando tú digas cuando tú empieces yo hago correr el tiempo desde ya vamos arriba ok listo bien el amigo Renan está desesperado y está nervioso cuando yo le comencé a presentar las evidencias él me dice a mí que el debate es acerca de Johannes Kriber pero resulta que el primero que comenzó a citar a a Charles Terruser para citarlo como referente fue él y él dijo que yo no sabía de historia entonces cuando le presenté las evidencias le se la mostré ahora está enrostrado y está avergonzado y dice que estoy saliendo del tema no Renan yo no estoy saliendo del tema el que se salió del tema fuiste tú ahora yo lo que viene preparado para este debate porque yo sabía que tú ibas a citar a Charles Terruser eso es lo que tú no esperabas Renan porque yo sabía que tú ibas a citar a Charles Terruser y yo tenía esto reservado esto lo tenía yo como refuerzo porque sabía que tú ibas a citar a Charles Terruser pero como viste las evidencias que el espiritismo y el ocultismo vienen desde desde su fundación de los fundadores de tu organización pues te presenté las evidencias porque tú estás diciendo que no que Charles Terruser era un hombre bueno un hombre espiritual y él oso la traducción no se sabe de qué manuscrito porque él no era erudicto no sabía de griego ese de griego sabe lo que ese de griego sabía lo que sé yo como pelotear una nave espacial no sabía absolutamente nada pero tú a Charles Terruser entonces te di de tu propia medicina una cucharada de tu propia medicina tú no dices a mí que yo me salí del tema no yo no me salí del tema quien se salió del tema fuiste tú y yo estaba preparado yo estaba preparado si tú no me estás preparado para este tema te aconsejo de verdad que te debes preparar más en historia e investigación y todo lo que he presentado aquí es evidencia de ustedes yo no yo no he presentado aquí ningún pasquín publicado por alguien no material de ustedes le di la cita le puse en pantalla la referencia la página y cuál es el artículo a la cual ustedes hacen referencia está mostrado ahí en pantalla yo esto no me lo he inventado Renan material de ustedes y esto es lo que a ti te ha dolido y te ha lastimado mucho como tú no viste preparado para este debate ha quedado lo mostrado y evidenciado de que no sabe ni siquiera conoce la fundación de tu organización ese es el gran error tuyo me dijiste a mí que la foto es un montaje Renan yo no sé si la foto es un montaje sí claro podría ser pero yo no puse la foto la voy a poner en pantalla de nuevo yo no puse la foto diciendo que realmente ese es él no simplemente lo ilustré para que vean que él mismo confiesa que era mazón no de la foto a mí no me interesa la foto si la foto un montaje ya eso es eso es de segunda a mí no me interesa nada de eso si un montaje eso lo encontré yo en internet lo vi y lo puse ahí mira bien que bien encaja porque él mismo confiesa que es mazón pues déjame ponerlo allí con su símbolo de mazonería porque lo confiesa que era mazón renal no lo estoy diciendo yo lo dice tu propia literatura lo dice que él era mazón él lo confiesa yo te presenté a los artículos si quieres tú me lo solicitas yo te lo envío todos yo tengo todos los artículos que he mostrado aquí todos y muchos entonces tú mientes diciendo que yo me salí del tema porque está desesperado está nervioso no yo no me salí del tema mira yo contigo debato cualquier tema que tú quieras o Scottie Hall los manuscritos sinaitico vaticano lo que tú quieras renal lo que tú quieras crítica textual como tú quieras entonces tú mientes renal lamentablemente miente porque está nervioso tú me dices a mí que la la viola ustedes usan y citan a a Westcott de Hort es verdad si a dos ocultistas Westcott de Hort eran dos ocultistas también porque a ustedes les gustan los erudictos ocultistas que de hecho ustedes que tanto reprenden a la iglesia católica romana le gustan sus erudictos ¿no? le gustan los erudictos ustedes los erudictos del vaticano ¿por qué le gustan sus erudictos? porque ustedes no tienen erudictos ustedes no tienen persona en jurisdicción que puedan hacer traducciones pues entonces se basan en los erudictos católicos ustedes tienen que esperar que los católicos mastican para después ustedes tragar porque ustedes no tienen erudictos ustedes mienten eso es mentira ustedes no tienen no tienen ni un comité de traducción ni nada de eso ustedes mienten al decir de hecho ustedes dicen que sus erudictos son anónimos que después vamos a hablar de eso más adelante ahora tú hablaste de Huescott y Hore interesante mira aquí tengo Huescott y Hore si tú dices que en el Nuevo Testamento de Huescott y Hore tú dices que ellos lo vierten de esa manera como tú dices tú estás mintiendo aquí Renan este es el Nuevo Testamento de Huescott y Hore como lo puede ver en pantalla que lo tengo yo en ese Nuevo Testamento lo tengo yo en inglés dice hecho del original griego de Huescott y Hore como dice en la parte que está subrayada en rojo y lo que está en la parte izquierda dice acorde a Juan dice lo voy a leer lo voy a traducir para que vean en el comienzo la palabra era y la palabra era con Dios y la palabra era Dios entonces si ustedes dicen que ustedes solicitan y usan a a Huescott y Hore pero entonces aquí en el Nuevo Testamento de Huescott y Hore no lo traducen así de que era un Dios dice era Dios entonces fallaste ahí fracasaste lamentablemente está mintiendo presentando imágenes falsas para distorsionarte del tema bien siguiste diciendo hablaste de Ciola si es cierto Ciola es una novela para quienes no no conocen yo tengo el libro lo tengo el libro de Ciola lo tengo en digital y es una novela que se narra de un espíritu un demonio que es que le dicta a la mujer ella va dictando lo que el ángel caído le va diciendo ella va escribiendo claro es una novela que le interesó a tu fundador Charter Russel le gustó y mandó a sacar Ángeles y Mujeres inspirado en ese libro demoníaco claro es una novela que hace la West Tower diciendo que es una organización verdadera y santa de Dios tomando material de una novela que está basada en asunto espiritista de demonios queda la pregunta y no sabe responder a eso tú no pudiste refutar no pudiste porque no lo puedes refutar lamentablemente te lo tengo que decir ahora párame el tiempo Marcelo porque voy a proyectar en pantalla por favor voy a quitar lo que tiene con el permiso con el permiso de párame el tiempo Marcelo si si yo lo paré oh no sé lo saqué lo saqué no sé qué pasó esto siempre pasa déjame ver qué pasó párame el tiempo ese es el tiempo que llevas perdona Renan que cada vez que voy a mover a poner mi cosa me saco entonces voy a proyectar lo que voy a poner en pantalla Marcelo para verle y mostrarle al señor Renan ese artículo que él hace señalamiento déjame ver si lo puedo colocar aquí en pantalla ok déjame ver si lo puedo ver aquí para proyectarlo y presentárselo a él eso es es una biblia interlineal de ellos lo que voy a presentar ahora mismo es un interlineal de ello la cual vamos a ver a quienes ellos usan como referente citando allí para buscar apoyo vamos a ver qué nos dice cuando lo proyecte esté se ha nudo el tiempo sí sí gracias ahí está vamos a ver aquí está ok ok tenía que aceptarlo bien vamos a ver ahora no sé qué pasa que no me deja compartirlo no sé qué está pasando lo tengo aquí sí ok aquí lo tengo ya se puede compartir ustedes ven este interlineal arrenudo en el tiempo ahora Marcelo ustedes ven este interlineal este interlineal es de ellos de los testigos de Jehová voy a deslizarlo para que vea que es en digital y en la parte que está en verde le voy a dar acercamiento ustedes dicen y citan allí que utilizan el nuevo testamento original en griego de Westcott y Hort de 1881 entonces acabamos de leer que Westcott y Hort ellos mismos que eran ocultistas también ni siquiera la traducción de ellos dice que era un dios entonces aquí el amigo Renan mintió mintió descaradamente así sin pudor mintió como un bellaco y vamos a leer ahora esta parte que él mismo dijo anteriormente Westcott y Hort el año 1881 vemos más adelante lo que está avanzado de de Abraham Nasser de Spanish Jesuit de José María Bobel del español jesuita erudito jesuita José María Bobel jesuita católico y de otro jesuita y de otro jesuita otro jesuita a Merck de las sociedades de biblias unidas de 1975 y de Nasser Allan el texto de 1979 entonces aquí vemos Renan que ustedes citan aquí Westcott y Hort le gustan los eruditos católicos y porque ustedes utilizan a los eruditos católicos usted no tiene sus eruditos acaso porque tiene que basarse en los eruditos católicos si ustedes tienen sus eruditos pues porque no tienen eruditos para sus traducciones es como había dicho antes ustedes tienen que esperar que estos eruditos católicos mastiquen para después ustedes tragar porque no tienen eruditos ahora en este libro que ustedes ver aquí ahora en pantalla publicado en 1993 de los proclamadores del reino de Dios aquí en la página 610 ve se señala aquí que ustedes citan a Westcott y Hort basándose allí en el Nuevo Testamento de Westcott y Hort y en la parte que está amarillo ustedes confiesan allí de que su comité de traducciones son anónimos porque son anónimos pues porque no tienen eruditos son anónimos es obvio como la traducción de este debate que presenté que eso es un misterio para para todos los adectos de ustedes porque no tienen eruditos y algo muy importante ustedes que tanto reprenden a la iglesia católica romana y dicen que que es una secta y que son la gran ramera de Apocalipsis porque ustedes se basan en los manuscritos sinaítico y vaticano porque ustedes la fuente de ustedes son el sinaítico y vaticano que ahora vamos a entrar en crítica textual porque ahora tú entraste en crítica textual y entraste en mi terreno que bueno mira hay dos líneas de textos textos alejandrinos y textos bizantinos los textos alejandrinos no representan ni siquiera escuchen bien ni siquiera un 5% de manuscritos ni siquiera un 5% los textos alejandrinos en que se componen los textos alejandrinos en el códice sinaítico el códice vaticano el códice efraniano el códice alejandrino y el códice besa que ahora vamos a hablar del códice besa el códice besa su propio descubridor teodoro de besa el mismo ni siquiera utilizó ese manuscrito para las traducciones de sus ediciones ni siquiera él lo donó lo podía investigar para que tú veas si es mentira lo que estoy mintiendo yo te reto a ti para que tú lo pruebes si lo que tú dices no es mentira él mismo lo donó a una universidad de inglaterra lo donó él no utilizó ese manuscrito de besa porque él vio que el manuscrito tenía muchas contradicciones incongruencias muchas omisiones y él no confiaba y ni siquiera basó sus ediciones en el besa para que lo sepa vamos ahora con el sinaítico el códice sinaítico que es un códice falseado que lo descubrió lo descubrió un falso erudito Constantin von Kichendorf en el 1814 en el monte de Santa Catalina en un monasterio y lo descubrió ¿sabe dónde? en el basudero quemándose allí porque era basura los monjes que lo estaban quemando vieron que era literatura de la Septuaginta que estaba mutilado era literatura ariana literatura de orígenes y lo estaban quemando y lo recuperó y eso es lo que ustedes tienen ahora como traducción entonces ¿qué vemos aquí? ya van dos que se te han caído dos pilares el códice vaticano que fue descubierto en el vaticano te estoy dando un poquito de clase el códice vaticano fue descubierto en el mismo en la guerrilla del vaticano en el en el 1400 si bien no me falla la memoria en el 1491 fue descubierto en el vaticano y allí este ustedes basan sus doctrinas basadas en estos códices sinaítico y vaticano ¿qué sucede? que se dice que el códice vaticano fue uno de los 50 ejemplares que el emperador Constantino mandó a Eusebio a que imprimiera y se dice que ese ese códice es procedencia claro que es de Egipto de procedencia gnóstica porque está influenciada por teología arriana teología ocultistas teología teología este gnósticas y entonces por eso que vemos estos manuscritos mutilados también con varios muchos pasajes bíblicos mutilados en el antiguo tratamiento tienen la gran mayoría mutilados que de hecho tienes apócrifos estos estos códices el sinaítico vaticano contienen los apócrifos que ya que a ustedes tanto les gustan los apócrifos señor Renan me gustaría saber por qué ustedes no tienen los apócrifos en sus biblias porque estos códices lo contienen los apócrifos sé por qué ustedes no tienen los apócrifos entonces tienen una biblia mutilada ustedes no tienen los apócrifos porque aquí en estos manuscritos lo tienen y lo tienen todos ligados allí allí notan un apéndice de que son apócrifos no son todos autoritativos en estos códices entonces aquí vemos que te metiste en terreno en agua movediza ahora un problema muy grave hablaste de que ustedes citan hablan de de la pechita la pechita no es de la línea alejandrina mentiste ahí la pechita viene de el área de antioquía el área de siria del oriente no del occidente que es la parte de alejandrina tú fallaste ahí en decir eso porque los manuscritos de de la pechita se basa en el nuevo testamento que es la gran mayoría escucha bien la gran mayoría de manuscritos concuerdan con el testus receptus lo sabía eso con el testus receptus no con estos códices corruptos alejandrinos te lo voy a demostrar Bruce Mesger que era un gran filólogo tú lo conoces Bruce Mesger era un gran filólogo un excelente erudito un gran lingüista pero era un ultraliberal hasta los puestos ¿no? en asunto de juridicidad de filología y de lingüística era un profesional era hay que sacarle su plato aparte pero era un ultraliberal su teología era desastrosa y penosa y Bruce Mesger hace un viaje a la Alemania comunista para ver a Kurt Alain que era el dueño ya murieron los dos que Kurt Alain era el dueño de todo el Nuevo Testamento en griego que donde está basada todas las Biblias modernas de hoy en día basado en ese Nuevo Testamento de Kurt Alain tú sabes que es así porque a ustedes también lo usan las escrituras de ustedes basado en Kurt Alain y yo te reto para que tú lo demientas si es mentira y cuando él fue a dar ese viaje en el libro de Bruce Mesger que yo lo tengo se llama los recuerdos de un otogenario que lo voy a presentar en pantalla para demostrártelo en ese libro de Bruce Mesger los recuerdos de un otogenario en su libro en la página 6162 página 6162 él va a ver a Kurt Alain a la Alemania comunista porque Kurt Alain era comunista y liberal corrupto también para decirle hacerle una sugerencia porque iban a hacer una de sus ediciones creo que era la vigésima tercera o la vigésima quinta no recuerdo entonces entonces cuando él da ese viaje a la Alemania comunista mira lo que está subrayado aquí en rojo mira las palabras que le dice Bruce Mesger a Kurt Alain le sugiere le dice lo voy a traducir desde que la gran mayoría de los manuscritos griegos tardíos están en acuerdo o están en concordancia con el testus receptus no lo estoy diciendo yo Renan lo está diciendo un propio lingüista que ustedes mismos lo citan a él porque él hace traducciones en esas en esas versiones corruptas que se hacen hoy en día ecuménicas y Bruce Mesger es parte de ese comité y lo está diciendo el mismo el mismo Bruce Mesger lo está confesando que la gran mayoría concuerda con el testus receptus ¿entiendes? entonces tú estás mintiendo porque los textos alejandrinos aparte de que son falsos están plagados de herejía noticismo porque Alejandría era el epicentro del noticismo del ocultismo de la apostasía porque fue el epicentro donde empezó la iglesia temprana a apostatar fue en Alejandría allí con estos filósofos que comenzaron a mutilar las escrituras entonces qué bueno que hemos entrado en esto Renan para que te lleve esta clasecita de crítica textual te vas a ir muy aprendidito aquí ahora a ver tenemos dos líneas como he dicho antes de textos textos podridos y textos fiables ¿cuáles son los textos fiables? el área bizantina siria antioquilla los textos podridos corruptos son los códices los cuales tú acabaste de citar y lo que acabaste buscando como refugio que son una minoría no pertenece ni siquiera a un 5% los manuscritos que acabaste de citar no contiene ni siquiera un 5% de todo lo que conocía la iglesia del primer siglo hasta nuestros días no contiene ni siquiera un 5% porque la iglesia nunca utilizó esa basura de manuscritos que tú acabaste de citar allí y falseaste allí yo quiero que tú a mí por respeto a tu público y a todos los que están viendo tú tienes que decirme a mí porque Westcott y Hor no traducen en su de griego en su interlinear griego su nuevo testamento lo tengo yo aquí en inglés porque no traducen no lo vierten así como tienen ustedes porque ustedes utilizan a Westcott y Hor para sus fuentes de jurisdicción lo citan a Westcott y Hor entonces si ustedes dicen que ustedes utilizan a Westcott y Hor ustedes están mintiendo porque Westcott y Hor no vierte en el pasaje de Juan 1-1 como tú lo tienes yo espero que en tu intervención un minuto en ese tema y no lo evada a mí me gustaría que por favor por respeto del público tú diga eso entonces aquí te he demostrado una vez más que tiene que estudiar investigar documentarte investigar la historia y tiene que investigar cuáles son los orígenes de los monoscritos Alejandrinos citate Alvesa ni siquiera lo conoce no conoce el Códice de Esa que su propio su propio descubridor el Códice de Esa lo donó porque no confiaba ni siquiera se basó en sus traducciones en sus tradiciones tomó el Códice de Esa para sus traducciones entonces vemos que tú ni siquiera conoce la historia Renato entonces te reto para que tú me pruebe a mí que Westcott y Hor vierten a Juan 1-1 que era un dios para que tú me lo demuestres a mí si no lo hace está siendo deshonesto y está mintiendo como un bellaco gracias ok Marcelo bueno gracias tiempo muy bien este ahora entramos en los últimos 20 minutos que le corresponden al hermano Renan para su contra-refutación el último tiempo de 20 minutos cuando usted diga hermano Renan antes de empezar con mi insertación quiero darle una recomendación a Blanco mira me has llamado tres veces bellaco en lo que va y yo no te falta de respeto un momento un momento claro que sí tú me faltas de respeto ahorita claro explícame pueden ver pueden ver el video que dice que yo fui un mentiroso que soy un ignorante lo dijiste ante todo mira hay una cosa diferente entonces no te sientas ofendido que simplemente te estoy dando de tu propia medicina Renan no es no es algo por sonar está bien vamos a dejar adelante bueno tratemos entonces de 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 Marcelo tengo ahí una diapositiva quisiera por favor que se pueda compartir para proseguir antes de que la puedan ampliar espera no lo amplíes todavía por favor no amplíes todavía Carlos déjame poner mi cronómetro mira antes de déjame poner ok yo te voy a decir cuándo voy a comenzar ya ok entonces ya comienzo bueno un segundo un segundo este a los dos este tratemos entonces de de cuidarnos con las palabras que que decimos para que no se no se salga que no haya una falta de respeto bueno lo que pasó pasó ya está eh procuremos medirnos de ahora en adelante lo que eh cómo nos dirigimos al a la otra persona ¿sí? sí Marcelo solo solo una aclaración mira una cosa es decir que alguien miente porque yo estoy presentando evidencia y otra cosa es decir que alguien es un bellaco hay que ver qué significa la palabra bellaco claro Marcelo Marcelo un momento yo también estoy presentando evidencias no si yo no estoy presentando bueno ok ok entonces antes de comenzar yo hago mi papel ajá antes de comenzar con la diapositiva vamos a pasar entonces a aclarar tú me dices Marcelo voy a comenzar ya ok ok listo bueno Carlos una vez más ha vuelto a desperdiciar 20 minutos en nuestro tiempo por medio de no tocar el tema que estamos tratando ¿cuál es el tema? traducción de nuevo mundo y Grieber ¿por qué yo me remonto a la historia? porque la historia es necesaria para demostrar que los testigos de Jehová creíamos en Juan 1 a 1 como la traducción era un dios mucho antes que Grieber lo cual desmiente su afirmación rotundamente ¿por qué utilizo la base de la crítica textual? porque se muestra claramente que Grieber y la traducción de nuevo mundo tenían absolutamente dos formas o bases textuales completamente diferentes como ustedes han podido ver mis queridos amigos yo me he ceñido al tiempo ahorita vamos a hacer algunos comentarios sobre las acusaciones que hace nuestro amigo blanco y vamos a comenzar sobre un punto que blanco no ha tocado ¿tenía conocimiento de griego del comité de traducción de nuevo mundo? bueno vamos a presentar un detalle interesante aquí tienen mi información de contacto otra vez para si necesitan en algún momento alguna de las cosas que voy a estar presentando tienen aquí un video que va amplía completamente el tema que voy a tratar ahora en mi canal ahí tienen el vínculo para si lo quieren ver y vamos a hablar del caso nada más y nada menos que de la hija de Jairo bueno en el libro de Marcos 5 22 al 23 se dice que uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo cuando le vio es decir a Jesús se postró a sus pies le imploró mucho diciendo mi hijita está agonizando aquí tenemos un verbo en el presente indicativo activo y tenemos un adverbio que indica que está en el fin es decir está muriendo en estos momentos ven pon las manos sobre ella para que sea salva y viva esto nos dice que cuando Jairo llega a donde se encuentra Cristo su hija no ha muerto todavía está agonizando después en los versos 25 al 34 vemos que la mujer del flujo de sangre toca a Jesús y es curada y Jesús le dice ve en paz tu fe te ha sanado y el 35 dice mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro pero Jesús sin hacer caso a esta palabra que decía le dijo al principal de la sinagoga no temas solo crees que sacamos de aquí sacamos el hecho de que Jesús cuando va con Jairo antes de curar a la mujer Jairo su hija no había muerto y todo está bien ahí ¿verdad? pero en Mateo 9 18 la Biblia de Krebel dice mientras él estaba hablando un oficial se acercó a él y cayendo sobre sus rodillas imploró a él mi hija acaba de morir y ahora utiliza el verbo eteleutesen que está en auristo que es pasado y el adverbio altí que significa ahora mismo ¿por qué esto es un problema? bueno porque hay una contradicción en las escrituras Marco dice está agonizando es decir no ha muerto todavía Mateo dice acaba de morir luego entonces hay contradicción en la Biblia bueno como lo vio el Ted Grieber sí pero si usted está pensando que Grieber es el único que lo ha hecho note usted que la reina Valera de Gómez del 2004 dice mi hija acaba de morir y exactamente igual dice la Biblia latinoamericana la Dios habla hoy la nueva versión internacional la palabra Dios para todos la traducción en lenguaje actual la de Baristo Martín Nieto la Nacal Colunga la versión moderna y la Biblia de Jerusalén de 1976 que nos dice esto que hay una contradicción en estas traducciones incluyendo la reina Valera de Gómez de 2004 por tanto aquí tenemos un problema serio sin embargo la traducción del nuevo mundo vio el temateo 9.18 mientras él estaba diciéndole a ellos estas cosas mira cierto gobernante el cual se ha aproximado comenzó a hacer homenaje a él diciendo para ahora mi hija debe estar muerta la traducción del nuevo mundo la forma que vierte este versículo ahora nos ayuda noten ustedes que interesante armonizar las escrituras porque no dice ella ya murió sino debe estar muerta es la suposición de Jairo ahora claro una cosa es y esto nos hace ver que no traduce igual que Griver en este versículo y que interesantemente otras muchas traducciones vierten como Griver este versículo creando una profunda contradicción en la palabra de Dios sin embargo la traducción del mundo no ¿por qué? bueno porque la traducción del nuevo mundo fue hecha por individuos que sabían Griver ¿qué prueba tenemos de eso? bueno noten ustedes aquí la gramática de amante que menciona el auristo gramático una subcategoría del auristo el auristo normalmente se traduce queridos amigos y hermanos como pasado por eso la traducción ahora mismo ha muerto es la que más se utiliza pero eso es por desconocimiento de los modismos que vemos ¿qué dice amante sobre el auristo dramático? el auristo puede usar usado para afirmar una realidad presente es decir algo que está ocurriendo ahora con la certidumbre de un evento pasado así que se usa el pasado para dar certeza a que lo que está pasando ahora en el presente es cierto este modismo es un artificio para énfasis se le usa comúnmente respecto a un estado que acaba de ser realizado un resultado que acaba de cumplirse o que está a punto de realizarse ¿había muerto la hija de Jairo? no los hombres que vienen a él después que Cristo cura a esta mujer le dicen ahora tu hija ha muerto por eso Marco nos dice con precisión con claridad mi hija está agonizando no muerta pero Mateo usa el auristo dramático un modismo griego justamente para enfatizar que ya para ese momento posiblemente la hija esté muerta justo lo que hace la traducción de Nuevo Mundo cuando vierte acertadamente el auristo dramático para ahora mi hija debe estar muerta les invito a que analicen la base de esto en el video que les presenté interesantemente Dana menciona lo siguiente sobre este punto Robertson llama la atención a la dificultad de obtener una traducción exacta del auristo el intentar traducirlo invariablemente por el pretérito es decir el pasado indefinido del español sería en la mayoría de los casos hacer violencia al tinte real del significado que se intenta transmitir probablemente en ningún otro punto los traductores hayan hecho más disparates que lo que han hecho en la traducción del auristo como hemos podido ver con todas las traducciones que hemos visto aquí han cometido un disparate al no tener presente el auristo dramático y han hecho que la palabra de Dios se contradiga poniendo a Mateo a decir que la hija de Jairo ya está muerta cuando simplemente está agonizando en contraste con eso la traducción del nuevo mundo pudo verter el versículo de una manera que armoniza la palabra de Dios y que demuestra un conocimiento del auristo dramático que la mayor parte de los traductores no toma en consideración mi pregunta es simple ¿cómo es posible que una traducción sea basada en otra que no toma en consideración esto y sin embargo demuestra un conocimiento del griego tan profundo que ni siquiera los traductores actuales excepto y ahí va una muy interesante para nuestro amigo Blanco porque sé que ama esa habilidad la reina Valera de Gómez de 2010 corrigió este asunto y ahora lee como la traducción del nuevo mundo mostrando así que la traducción del nuevo mundo ha hecho un excelente trabajo de traducción pudiera ponerle decenas y decenas de ejemplos de cómo el comité de traducción de la traducción del nuevo mundo dominaba el griego y no necesitaba bajo ningún concepto acudir a ninguna otra traducción bueno ahora llegamos a una cuestión importante en qué basan nuestras creencias los demonios han usado con frecuencia la psicología inversa que es la psicología inversa intentar llevar a alguien a creer algo precisamente anunciando lo contrario por ejemplo si usted ve los siguientes pasajes y les invito que lo estudien cuidadosamente en casa ¿qué tienen estos pasajes en común? simplemente la misma afirmación Jesucristo es alguien endemoniado vez tras vez los fariseos acusaron a Cristo de ser endemoniado lo mismo justamente que Blanco está diciendo de los testigos de Jehová que no es el tema de hoy no estamos tratando el tema de si los testigos de Jehová han recurrido de espiritismo no yo lo invito a analizar por separado cada una de las afirmaciones que ha hecho sobre Seola y vamos a demostrar que es una novela que no fue inspirada por los demonios como falsamente él dice vamos a analizar el tema de la masonería y vamos a ver que lo que él afirma es totalmente falso que no ha leído completamente en ningún momento lo que Russell dijo porque el contexto dice claramente yo no soy mazón a él se le pasó como tú vas precisamente como hiciste con esta foto y como reconociste públicamente aquí fuiste al internet y lo primero que encontraste fue lo que usaste sin saber que una foto trucada y así pasa con los argumentos que has presentado Carlos te vas al internet copias lo primero que te encuentras y lo presentas como erudito sin embargo hemos mostrado claramente que la traducción del nuevo mundo no depende de Grieber ahora por qué los religiosos falsos del pasado utilizado en este argumento contra Cristo la razón está aquí Juan 10 20 en la nueva biblia de los hispanos muchos de ellos decían tienen un demonio o tiene un demonio y está loco o sea estaban acusando a Cristo de tener un demonio pero cuál era la intención noten la parte final por qué le hacen caso ahí está el punto central cuando alguien acusa a otra confesión religiosa a una traducción de tener relación con los demonios persigue un objetivo intentar que la lógica se cierre en el cerebro de aquellos que están escuchando porque bueno si están demoniados no claro que no pero qué pasa cuando examinamos en detalle los asuntos por ejemplo diría Carlos que la acusación contra el Señor Jesucristo es cierta difícilmente y todas las acusaciones que él ha lanzado y que están off topic no tienen nada que ver con el tema que estamos considerando aquí evidentemente son un intento de en vez de analizar académicamente la base textual que no fue examinada Carlos no pudo demostrar bajo ningún concepto que los testigos de Jehová el comité de traducción no usara diversos manuscritos no usara diversos textos maestros no utilizara diversas traducciones tempranas al Nuevo Testamento o otros idiomas no lo pudo demostrar no ha podido demostrar que los testigos de Jehová no tenían un punto de vista similar al que tenemos actualmente y al que tiene la traducción del Nuevo Mundo mucho antes de que Gribel siquiera fuera sacerdote o hiciera su traducción no lo ha podido demostrar por eso que hace como no puede demostrar estos hechos tiene que entonces utilizar esto porque no escuchan tienen demonios esa es la manera en que la religión falsa trata estos asuntos y lo digo con todo respeto como bien dice Wallace cuando alguien acusa a una confesión religiosa de tener relación con el ocultismo intenta cerrar la mente de las personas por medio de apelar a sus sentimientos no a la lógica a la persuasión ni a los hechos establecidos ahora viene una pregunta para todos ustedes cuál debería ser la base para determinar si una creencia es verdadera o falsa lo que creen los demonios o la palabra de Dios voy a explicar qué quiero decir tenemos que ir a ver lo que dicen los demonios para entonces decir bueno esta creencia digamos los demonios creen en esto entonces no puede ser cierta no bueno eso sería una cosa muy peligrosa Carlos y es lo que lo has hecho nos mostraste que los testigos de Jehová no creemos en la trinidad o en el infierno de Favol como los demonios le dijeron a Grebel que eso es falso entonces evidentemente los testigos de Jehová estamos equivocados pero eso es erróneo Jesucristo no dijo vayan a ver la opinión de los demonios para ver si lo que dicen es cierto o falso y te lo voy a demostrar bíblicamente Mateo 8.29 ¿qué hay entre tú y nosotros hijo de Dios? ¿sabes quién está hablando aquí? un demonio que está llamando a Cristo hijo de Dios este cuando vio a Jesús dio voces y postrándose delante y él dijo a gran voz ¿qué tengo yo contigo Jesús hijo del Dios altísimo? te ruego que no me atormentes si te das cuenta estoy citando de la reina Valera de Gómez los demonios enseñaron en su momento reconocieron en su momento que Cristo es el hijo de Dios negamos entonces esa verdad porque los demonios la creen como Blanco nos dice bueno no mira ahí tienen los demonios no creen en el infierno por tanto esto no puede ser cierto esa es la lógica que Carlos no está usando ¿qué hay de esto entonces? bueno yo prefiero acudir a la Biblia que dice en Lucas 1 31-32 llamará su nombre Jesús y será llamado hijo del altísimo otro ejemplo Jesús el santo de Dios Lucas 4-34 los demonios le dijeron déjanos que tenemos que ver contigo Jesús Nazareno has venido a destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios bueno justamente Lucas 1-35 nos dice que el que nacerá será santo la pregunta es ¿dejamos de creer que Jesús es santo? como dice la Biblia porque los demonios también lo enseñaron en su momento bueno ahí viene una pregunta interesante ¿deberíamos creer en Dios? porque Santiago 2-19 dice que los demonios creen que Dios existe ah yo prefiero guiarme por lo que dice la Biblia Carlos mira el necio ha dicho en su corazón no hay Dios dice Salmo 14-1 así que qué interesante ¿verdad? pero fíjate si esto no es suficiente te muestro un pasaje que echa por tierra esa manera de argumentar tuya que es falaz ¿por qué? porque Pablo está mostrando que hay una muchacha que tiene un espíritu pitónico si no lo sabes pitón era justamente el lugar en donde estaba el oráculo de Delfos un lugar de adivinación demoníaca ¿qué decía esta mujer al seguir a Pablo? noten ustedes acá en el reciclo 17 está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos de Dios altísimo los cuales nos enseñan el camino les enseñan el camino de la salvación la pregunta es ¿eran siervos de Dios altísimo Pablo y Bernabé? ¿realmente el cristianismo es el camino de la salvación? ¿el seguir a Cristo? ¿el aceptar a Cristo? ¿o deberíamos rechazar esta afirmación porque viene de los demonios? bueno pues interesantemente los demonios estaban diciendo la verdad porque Cristo dijo claramente yo soy el camino la verdad de la vida y nadie viene al Padre sino a mí mi pregunta para Carlos sería deberíamos rechazar entonces lo que la palabra de Dios enseña aquí en Juan 14 6 porque los demonios también lo enseñan de manera que esa manera de presentar los asuntos evidentemente revela un desconocimiento de lo que es la psicología inversa ¿qué cosa es la psicología inversa? simplemente es decirle a alguien algo para llevarlo a creer lo contrario veamos el punto que quiero ilustrar imagínese que usted está junto a Jesús y un demonio le dice a Jesús tú yo te conozco eres el hijo de Dios y usted dice un demonio que dice la mentira siempre diciéndole a Jesús que es hijo de Dios no esto tiene que ser falso este hombre no puede ser y por eso decían él sana por el según notan ustedes cómo utilizar una psicología inversa diciendo la verdad llevan a la gente a creer lo contrario y es justamente a lo que sucede en el caso de Grieber como vamos a poder ver en las preguntas hay algunas preguntas que yo voy a hacer acá lo que van a denostar sin lugar a duda que los demonios han dicho la verdad en algunos aspectos como los que hemos mencionado aquí en la Biblia y eso no significa que esas verdades sean menos verdaderas porque ellos lo hayan dicho como dijo Jesús el camino verdadero es él y los demonios también lo admitieron si puedes por favor parar la presentación de manera que hemos podido ver claramente algo ¿tenían conocimiento los traductores de la traducción del mundo? sí sin lugar a duda quiero señalar cuatro declaraciones que Carlos hizo vean el vídeo de nuevo son falsas el señor González miente porque dice que no sabía que Johanes Greber es pritista revise el vídeo yo no he dicho eso en ningún momento eso es un muñeco de paja siguiente declaración tú dices que ellos vierten Juan 1-1 de igual manera yo nunca he dicho que Greber perdón que Huesco dijo hayan vertido Juan 1-1 de igual manera eso lo dijiste tú en tu programa y te lo voy a demostrar ahorita ahorita en mi pregunta vas a tener yo te voy a mostrar a ti diciendo eso que ellos lo virtieron así te lo voy a demostrar te dije te tengo sorpresa y te la voy a demostrar otra cosa que dijiste la pechita no viene de Alejandría mentiste allí revisen el vídeo cuando yo he dicho que la pechita viene de Alejandría yo sé que viene el norte de Siria es el siriaco así que busquen ahí el vídeo van a ver que está mintiendo en cuanto a eso estás mintiendo sobre los textos alejandrinos me has visto en algún momento decir los textos alejandrinos son superiores al texto recerto eso lo pusiste tú en mi boca yo eso no lo he dicho nunca con relación a las acusaciones que nos hace te invito a un análisis sobre Seola sin problema ningún tipo podemos hacer el próximo debate que vayamos a hacer vamos a hacerlo espero hacer Seola no me vas a hacer como hiciste hoy que teníamos un debate sobre Juan 1-1 y la traducción de Nuevo Mundo y Grebel y has hecho cualquier cosa menos tratar el tema de Juan Grebel o sea no lo has tratado por mucho que tú digas la audiencia lo ha podido ver yo he presentado las siguientes bases la historia revela que los testigos de Jehová conocían perfectamente bien Juan 1-1 como la palabra de un dios en base de Improved Version y el Dagroth Enfarek por tanto es falso que vinieran a conocerlo con Grebel como afirma Blanco eso es una mentira los testigos de Jehová que hicieron la traducción de Nuevo Mundo usaron una base textual totalmente diferente a la de Grebel Grebel usó solamente el código de César los testigos de Jehová hicieron un aparato inmenso sí pero Grebel no nosotros los testigos de Eva utilizaron un aparato inmenso como pudimos ver en donde se cita de una gran cantidad de fuentes que Grebel no utilizó lo cual muestra sin lugar a dudas como ha podido quedar demostrado que la traducción de Nuevo Mundo no se vierte a partir de Grebel vimos que la Improved Version tiene exactamente la misma traducción que la traducción de Nuevo Mundo 128 años antes de Grebel y era conocida por Russell por el Comité de Traducción etcétera hemos podido ver que tenía un conocimiento del griego como el que ni siquiera los traductores actuales demuestran en Mateo 9 18 porque no pueden traducir y ahorita me las pregunto me vas a tener que explicar eso no pueden traducir un versículo correctamente creando una contradicción en la palabra de Dios cuando la traducción de Nuevo Mundo sí lo hizo y hemos visto que tu uso de lo que creían los demonios es falaz los demonios creían que Cristo era el Hijo de Dios que Dios existe que el cristianismo es el camino verdadero enseñaron esas cosas entonces tendríamos que preguntarnos rechazamos eso esas verdades de la Biblia porque los demonios la creían ahorita en las preguntas vamos a ponerse un poquito más de manifiesto evidentemente mi querido amigo Carlos has perdido 60 minutos de tu exposición porque como puede ver la audiencia no lo digo yo como puede ver la audiencia no has logrado presentar evidencia documental sobre la traducción de Nuevo Mundo que es el tema que estamos tratando un minuto en ningún momento tú puedes decir lo que tú quieras la audiencia tiene la última palabra en ningún momento mostraste que es falso lo de la base textual que yo mencioné en ningún momento mostraste que es falso lo de la base histórica de que ya conocíamos esa traducción por tanto no derivamos de ahí en ningún momento has demostrado que el Comité de Traducción de Nuevo Mundo no conocía griego yo lo he hecho ninguno de mis argumentos ha sido tratado por ti directamente no has hecho referencia a ellos por tanto no ha habido refutación ni ha habido contra refutación en otras palabras mi querido amigo Carlos necesitas estudiar un poco más a fondo y dejar de buscar en internet tus fuentes y darle atención a los hechos establecidos porque el internet como el papel aguanta cualquier cosa que le ponga muchas gracias ok muchas gracias hermano bueno este Marcelo antes de pasar Marcelo antes de pasar la pregunta él está haciendo acusaciones gratuitas dice que yo me baso en información en internet y se lo proyecté a Eric yo tengo todos todos los documentos de ellos tu tiempo terminó tu tiempo terminó bueno entonces no mienta Renan tu tiempo terminó no mienta bueno está mintiendo está mintiendo tu tiempo terminó la gente sacará sus conclusiones exactamente ha visto todo ha visto todo y bueno sacará sus conclusiones yo con un permiso déjame pasar un minutito adelante adelante un minuto si vamos a la sección de preguntas no si si vamos a la sección de preguntas ok que bueno me gusta esta parte entonces hay que dejar algo muy claro porque el señor Renan no está aquí para que no se vayan con la percepción de que yo estoy tomando fuentes de Google no eso lo dejo en un inicio que me estoy basando en las fuentes de ellos de su literatura libros publicaciones de ellos que yo lo tengo todos todo lo que he presentado aquí porque yo lo tengo lo he descargado la gente la gente ha visto esto ha visto las publicaciones que ambos han hecho este tuviste publicación de los de los testigos de Jehová material de ellos el otro hermano también así que bueno la gente sacará después sus conclusiones así como como es en todo debate ¿no? uno no está acá para decir quién gana o quién pierde sino este eso lo decide la gente si uno aprovecha el tiempo o no el que sea en broma es uno si uno malgasta el tiempo o bueno sea en broma uno así que bueno entonces comenzaremos los tiempos de preguntas y respuestas más o menos para formular la pregunta qué tiempo o qué tiempo un minuto o dos minutos ok 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 bueno entonces empiezas con la primera pregunta Carlos si la pregunta es la siguiente bien Renan yo vi en una de la las proyecciones que tú hiciste allí en tu powerpoint tú citaste como referencia a Dana en Julius Hermante que era un gran erudicto Julius Hermante y ustedes lo citan como apoyo a Julius Hermante pero resulta este que Julio Hermante en una de sus de sus interlineal voy a ver si lo pongo en pantalla para ver qué bueno que lo haya citado para que tú me respondas a esto en esta interlineal ustedes citan a Julius Hermante buscándolo como referencia como apoyo de que Juan 1-1-1 Julio Hermante le da apoyo al interlineal de ustedes y ustedes quieren citar a Julius Hermante y después Julio Hermante lo desmiente a ustedes públicamente y dice que ustedes son falsos que lo trae comité de traductores es ficticio que no existe lo puede buscar si tú quieres investiga eso y aquí Julio Hermante como lo pueden ver aquí usted está citando a Julius Hermante lo ven aquí en la parte amarilla en la parte izquierda dice Dana en Julio Hermante Remarks on the page 140 está citando a ustedes ustedes están citando a Julio Hermante al erudicto era un profesor académico en griego y lo están usando ahora la pregunta es la siguiente si ustedes utilizan a Julio Hermante porque Julio Hermante lo desmiente ustedes dicen que la traducción de ustedes es la más tejiversada atrofiada y falsa el mismo el mismo amante porque si ustedes lo utilizan aquí como referente ok entendió la pregunta hermano el micrófono si perfectamente por supuesto muy bien cuando usted diga bueno ahora en estos periodos de 5 minutos le sigo avisando un minuto antes o directamente pongo el teléfono cuando ya esté por ser la hora como tú quieras brother por mí está bien ok Carlos tú igual bien bueno cuando usted esté listo ok un minuto listo cuando esté listo me dice comienza yo pongo el el tiempo aquí bien bueno gracias por la pregunta es interesante pregunta efectivamente tenemos que tener presente que el comité de traducción hizo una cita de mantel mantel no tenía por qué estar de acuerdo con el comité de traducción lo cierto es que lo cierto es que lo que ellos citan está correcto mantel utiliza la cita de genofonte 4.6 no sé si habrás tenido oportunidad de estudiarla que está compuesta por un sustantivo nominativo singular que precede un verbo copulativo que tiene un artículo y que adicionalmente tiene un sustantivo nominativo singular exactamente la misma sintaxis que juan 11 que dice mantel en su gramática dice aquí tenemos un paralelo de juan 11 como traduce mantel su en su gramática la anabasis de genofonte y el lugar era un mercado el lugar era un mercado entonces el comité de traducción dice bueno si se puede traducir el lugar era un mercado y es la misma construcción sintáctica entonces evidentemente se puede traducir la palabra revelar un dios porque es la misma clase de construcción sintáctica porque mantel no estuvo de acuerdo porque es trinitario a mantel le volvió los callos el que utilizaran su gramática hábilmente de hecho yo tengo un video que les invito a la audiencia a verlo en mi canal sobre la deshonestidad intelectual de mantel porque mantel especifica que este tipo de construcción puede ser traducida con un artículo indefinido y yo lo puedo mostrar para por favor un momentico mi tiempo porque merece la pena mostrar este asunto ya que ya que bueno Carlos paró el tiempo mientras él tuvo que buscar yo pienso mi amigo que sería bueno vamos a buscar un momentico acá rápidamente el documento para que lo puedas ver para que veas que nos mate vamos a buscarlo aquí la gramática está aquí vamos a tratar de déjame ver si compartiendo la pantalla me permite está compartida se puede ver ok déjame ver si ahora pueden verla por favor un momentico acá se puede ver si yo lo veo perfectamente se ve la gramática de mantel dice lo que se ve es dice es el camino que el cristiano no 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 verdadero bueno parece ser que hay que vamos a ver un momentico vamos al window mira lo que ahora sí ok ahí tiene ahora sí lo pueden ver ¿verdad? no sigue el mismo lo mismo que estaba antes pero yo estoy no sé qué está pasando entonces porque estoy compartiendo acá a ver ahora puede ser si se ve ahora se ve la un documento blanco que está señalado en amarillo se ve ahora se ve se ve ahora ok como pueden ver en el párrafo 3 en la página 143 dice con el sujeto en una oración cumulativa el artículo algunas veces distingue el sujeto del predicado noten ustedes que aquí él dice en la anabasis de Genofonte 146 en Poreón Día en Tojoiro y el lugar era un mercado tenemos un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1 ¿cómo traduce aquí esta cláusula que es un caso paralelo? es decir sintácticamente igual con un artículo indefinido dice él el lugar era un mercado por tanto evidentemente Mante simplemente no quiso bajo ningún concepto que se usara su gramática porque eso iba en contra de sus creencias trinitarias pero la evidencia muestra que la misma sintaxis de hecho como vamos a ver en breve en una de mis preguntas que te voy a hacer vamos a ver que académicos reconocen que Juan 1.1 puede ser traducido y la palabra era un dios y Mante fue usado correctamente simplemente no le gustó porque iba en contra de sus creencias y esa es toda la historia puedes ver el video en mi canal te invito para que lo veas y le doy respuesta bueno le sobraron casi tres minutos poco más de dos minutos y medio ¿está bien para usted? bueno listo bueno Carlos tú ¿estás listo para tu micrófono Carlos? sí adelante avisa bueno cuando tú digas Carlos bien el señor Renan está falseando todo yo le voy a mostrar ahora un video de lo que dice Julio Eros Mante acerca de la traducción del nuevo mundo esto es algo que lo dice el mismo Mante y voy a proyectar este corto para que ustedes lo vean que no es cosa que me estoy inventando yo sino que le dijo Mante escuchemos para apoyar sus creencias la Watchtower publica su propia biblia llamada la traducción del nuevo mundo para apoyar esta traducción la Watchtower ha citado errónea y deliberadamente a doctos bíblicos del griego de fama mundial el doctor J.R. Mante eminente doctor del griego bíblico es una autoridad citada fuera de contexto la Watchtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción el doctor Mante no está de acuerdo con ello nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las escrituras verdaderamente enseñan como estos libros publicados por los testigos de Jehová están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original el doctor Mante dijo que la biblia de los testigos de Jehová era una asombrosa mala traducción atrofiada e incorrecta uno no puede guiarse por la biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de escritura a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas han torcido las escrituras y muchos pasajes veintenas y veintenas de ellos en el nuevo testamento especialmente en los que se tratan con la deidad de Cristo para hallar apoyo adicional a sus escrituras alteradas la West Tower hasta se dirigió al oculto en muchas de sus publicaciones han usado el nuevo testamento una traducción de la biblia por Johann Greber como una autoridad Johann Greber fue un espiritualista que estaba profundamente envuelto en las ciencias ocultas él terminó su traducción bajo la dirección de espíritus mensajeros con la ayuda de su esposa que profesaba ser una medium espiritista la anuencia de la West Tower para aceptar cualquier autoridad se refleja en las palabras de Charles Tesson Russell en el número de julio de la torre de la vigía de Sion en el cual él declaró una verdad presentada por Satanás misma es exactamente tan cierta como una verdad presentada por Dios acepte la verdad donde quiera que la haya no importa lo que esta contradiga entonces como te quedo la cara Renan aquí el mismo erudicto paga el micrófono aquí el mismo erudicto Julio Remante que ustedes lo citan favorablemente diciendo que Mante apoya la traducción de ustedes y el mismo Mante lo desmiente a ustedes diciendo que la traducción de ustedes es una traducción farseada ahora que dice el señor Renan él dice no porque Mante era trinitario entonces eso nos ajustaba a su doctrina entonces si era trinitario porque ustedes citan de un árbitro trinitario porque lo citan y el mismo trinitario a ustedes lo desmiente le dice que no que es falso entonces que ahora es trinitario cuando lo desmiente a ustedes dicen que es falso entonces que respaldo tienen ustedes para decir que Juan 11 era un Dios que se abierta de esa manera no es si tu manuscrito muestra el manuscrito que se abierta de esa manera por ejemplo por ejemplo tú no tienes que mencionar el manuscrito que se abierta de esa manera que era un Dios tiene que decirlo no no poner un interlineal falseado allí sino decirme cuál manuscrito dice que él era un Dios que era un Dios bueno el de Johannes Grieber que fue inspirado por los espíritus demoníacos ese que te me va a poder mostrar pero no hay una versión que diga que es un Dios entonces que sucede que ustedes como usan como referente y de fuente a Westcott y Hall entonces Westcott y Hall ellos mismos que también era ocultista y espiritista ni siquiera ellos mismos en su Nuevo Testamento lo vierten de esa manera dicen que era Dios entonces ustedes farsean entonces yo quiero que tú me expliques a mí más adelante te estoy preparando para que tú me expliques a mí entonces ustedes como usan como fuente a Westcott y Hall porque Westcott y Hall en su Nuevo Testamento griego no dice un Dios sino era Dios la palabra era Dios como lo puede ver ahí entonces que vemos aquí Renan lamentablemente quedaste aplastado el mismo Julius Aramante se acaba de aplastar aplastar a ti y a la doctrina de tu organización los dementió a ustedes los tiró por la borda y los desmascaró a ustedes desde que su traducción es farsa y mutilada y tejiversada adelante ok gracias tiempo muy bien Renan tu micrófono hay una presentación que tengo ahí para hacer la pregunta porque quiero poner lo que dijo nuestro amigo ok voy a comenzar ya no 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 un momento es una pregunta que tiene sí va a ser una pregunta pero va a ser basado a lo que yo dije pero tiene que presentar no lo que él escribió allí sino presentar la evidencia que sale de mi boca si quiere hacemos lo siguiente oímos lo que tú dijiste ok perfecto vamos a hacer no no vamos a hacer eso vamos a parar mi tiempo vamos a parar mi tiempo vamos a ver lo que tú dices gracias déjame buscar un momentico y dejamos dejamos que eh como se llama esto tú mismo seas quien digas lo que yo voy a poner ahí en pantalla está en el minuto gracias gracias muchas gracias gracias perfecto no es que eso va a ser mucho mejor para nosotros créeme eh bien yo te voy a pasar el vínculo por whatsapp lo puedes poner por favor para todos nosotros ahí te voy a pasar por el messenger te voy a pasar un momentico el vínculo para que tú lo reproduzcas ahí para todos nosotros porque yo no tengo acceso a reproducir recuerda que tú tienes el máster ok y tiene que ver justamente con la pregunta que me acabas de hacer ahora mismo sobre eh Westcott Dijon interesantemente tú te contradices ahí tú puedes hacerlo pero vamos vamos a hacerlo como tú dices pero bien va ahí está mira ahí tienes el vínculo por favor no lo veo no veo el mensaje te acabo de te lo acabo de enviar ahora mismo ok me acaba de llegar ahora mismo bien por favor vamos a ver sí antes de reproducirlo compártelo con nosotros para que todos oigan lo que tú exactamente dijiste sí déjame un segundito dale un segundito para que entiendan los hermanos a qué renanza está refiriendo no 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 tú no tienes derecho a réplica ahora no 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 pero para que entiendan a qué tú te estás refiriendo yo le voy a explicar no te preocupes es un video que yo hice no él en la pregunta claro es mi pregunta dame el minuto cuál es el minuto para ponerlo reproducirlo ahí te acabo de mandar control de escliva va a salir directamente ahí ok vamos a ver vamos a verlo proyectarlo en pantalla sí y me dice cuando cuando detenerlo todavía no he presionado dame un segundito antes de reproducirlo recuerda de compartirlo para que se oiga todo lo que tú dices completamente para ellos este mi pregunta sí claro va a poner todo hasta donde tú me digas que pare se va a reproducir todo bien aquí estoy yo aquí estoy yo tú me dices cuál es el acabo de darte el minuto es 5 es 5 8 está ahí está ahí me dice cuando lo reproduzca ya puedes reproducir ok con esa palabra se escucha añadida era un dios no dale un poquitico para atrás porque no lo ya lo había reproducido un poquitico más para atrás por favor un segundo nada más no al 5 llévalo al 5 ahí ahí perfecto ahí mismo comienza un pasaje en la cual ellos eh han desiversado de una de una forma espantosa la cual ellos dicen que Jesucristo es decir la palabra estaba en el principio con dios y esa palabra era un dios en el lugar de decir y la palabra era dios entonces ellos ponen allí era un dios déjame decirle pastor ahora que escuchen ese versículo con con esa palabra añadida era un dios no aparece en ningún manuscrito griego en ninguno solamente aparece en los manuscritos corruptos de los ocultistas Westcott y Horne hay y de hasta ahí hasta ahí ok voy para mi pregunta por favor pon mi diapositiva si dijiste déjame decirle pastor que este versículo con esa palabra añadida era un dios no aparece en ningún manuscrito griego en ninguno solamente aparece en los manuscritos corruptos de los ocultistas Westcott y Horne y Johanne Escriber o sea estás afirmando aquí que en los manuscritos de Westcott y Horne si aparece esta expresión era un dios quiero que nos digas aquí este es el este es el texto griego de Westcott y Horne dinos dónde se encuentra el artículo indefinido aquí tú no tenemos que usar la traducción ya la traducción tuviste que no estaba tú mismo la pusiste muéstranos lo que tú nos dices en ese programa lo que tú afirmas aquí en el nuevo testamento de Greber dónde está el artículo indefinido ya es tu pregunta bien yo le pregunto Carlos si me avisa Marcelo bien cuando usted empiece a hablar bien yo dije allí en ese video claramente así mismo de que aparece Johanne Escriber que era un dios y que Westcott y Horne tratan de decir de que Jesucristo no es dios pero no lo vierten como hace Johanne Escriber si ellos niegan la deidad de Jesucristo Westcott y Horne lo hacen abiertamente ellos dicen que Jesucristo no es dios pero sin embargo no lo vierten como lo hace Johanne Escriber ahora bien el señor Renan me pone esta figura aquí en griego él me pidió eso unos días antes para que yo le dijera a mí dónde estaba el la definición el artículo indefinido yo le dije al señor Renan que yo lo conozco griego que me lo envía en español ahora como el señor Renan que si sabe griego vamos a ver si realmente que se vaya preparando porque yo le voy a proyectar en pantalla algo en griego él me va a tener que traducir a mí él como sabe griego nos vas a enseñar a todos qué significa y qué y qué es significado no solamente que no que me diga no necesito que me diga a mí cuál es la la sintasi porque eso es lo que le gustan a ellos de hablar de sintasi de mafología para venderse y hacerse creer como que ellos saben yo leen estos libros de estos liberales como Daniel Wallace y todos estos farsantes que escriben toda esa basura y ellos de The Coward y eso es lo que le gustan a ellos reproducir lo que ellos escuchan y entonces se hacen se venden como que ellos saben pero no que saben realmente griego aquí vamos a aprender si el señor Renan ya que él hace énfasis en el griego yo solo le dije a él que me lo proyecté en español porque yo no no conozco el griego tengo que evaluar va a valerme de los expertos de los erudictos que sí saben griego yo no sé griego ahora si el señor Renan sabe griego aquí lo vamos a poner a prueba porque me está poniendo a mí algo en griego que yo no le puedo decir cuál es el artículo indefinido que él dice que dice un dios que es de del nuevo testamento de Huesco de Hujor ahora él no ha enseñado si realmente eso viene del nuevo testamento de Huesco de Hujor él solamente tomó eso de una captura pero está bien eso es secundario vamos a ver si el señor Renan realmente él conoce de griego recuerden bien que he dicho y nunca he dicho en ninguno de mis videos que yo sé de griego yo no me presto a este tipo de payasada como hay varios farsantes en las redes sociales en youtube que cogen una pizarrita y comienzan a escribir algo que yo ven copiado en griego algo que ellos también comenzan a escribir y se venden como que ellos saben griego y montan una escuelita allí y comienzan a enseñar disparates sin ellos saber y se venden pero cuando tú le presenta algo en griego se desarman como se va a desarmar el amigo Renan cuando yo presente algo en griego que me lo va a tener que traducir porque ya quien me está presentando a mí presentando algo en griego es porque él sabe de griego entonces vamos a aprender aquí del señor Renan ahorita yo no sé de griego no sé cuál es el artículo indefinido no sé qué quiere llegar debería demostrármelo en español pero eso lo vamos a ver ahora en lo adelante escuchemos vamos adelante Renan la presentación por favor bueno el tiempo déjame dame un segundo déjame poder poner mi mi ok estoy listo ya ok bueno no la presentación un momento no todavía la presentación ok ya bueno Carlos no nos ha respondido la pregunta Carlos dice que él dijo que ellos no creían no 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 ustedes huyeron ahí a Carlos solamente aparecen los manuscritos corruptos de los ocultistas Huesco de Hall y Johan escribe él no está diciendo y dice él que déjeme decirle pastor que este versículo con esa palabra añadida era un dios no aparece en ningún manuscrito griego antiguo en ninguno solamente aparecen los manuscritos corruptos de los ocultistas Huesco de Hall y Johan escribe Carlos no pudo mencionar aquí donde está el artículo indefinido por una sencilla razón no existe el artículo indefinido para el griego no existe por tanto no puede estar en ningún manuscrito en ningún texto griego maestro aquí tenemos caiseos en holobos es decir una conjunción copulativa con un sustantivo nominativo masculino singular con un verbo el verbo en perfecto con el artículo definido y un sustantivo no aparece un artículo indefinido ¿por qué? por una sencilla razón aquí tiene la gramática de Wallace en la página 142 la traducción al español no llamamos al artículo griego artículo definido porque no existe un artículo indefinido de donde saca entonces este hombre que los ocultistas Huesco de Hall pusieron noten esto ellos me dicen usted me tiene que demostrar que ellos lo pusieron pero quien lo dijiste fuiste tú en tu programa tú afirmaste que ellos y ahí está déjeme decirle pastor que este versículo con esta palabra añadida era un dios no aparece en ningún manuscrito griego solamente aparece en los manuscritos corruptos de los ocultistas de Wesco de Hall más rápido se coge un mentiroso más rápido usted está mintiendo en la audiencia al decir que eso aparece ahí cuando no aparece tú mismo mostraste claramente que la traducción de ellos no tiene el artículo indefinido yo jamás he dicho que la traducción de ellos tenga el artículo indefinido aquí yo te estoy demostrando que en el texto griego no aparece el artículo indefinido porque el artículo indefinido no existe en griego lo cual muestra que usted diselta sobre cosas que no conoce que usted hace afirmaciones sobre cosas que usted no ha estudiado que usted miente a su audiencia de una manera impresionante y se contradice de un programa a otro porque aquí viniste a decirme muéstrame que ellos lo traducen y sin embargo en el programa anterior tú afirmaste que sí que ellos sí lo usaban tanto Griebel como Wesco de Hall lo que usted dijo no es que ellos no creen en la divinidad de Cristo lo oímos de tu propia boca solamente aparecen los manuscritos corruptos de los ocultistas Wesco de Hall te vas a disculpar con la audiencia por haber mentido por haber dicho algo que no es cierto esto queda deja claramente contestada tu pregunta respecto ahora con relación a Juan 1 1 mi querido amigo y el artículo indefinido mira aquí tienes nada más y nada menos que la reina Valera de Gómez 2004 y aquí tienes 631 veces donde el artículo indefinido es utilizado por tu amada traducción aunque no aparece en griego porque cuando usted va a traducir un idioma que no tiene un recurso a otro idioma que si lo tiene usted tiene que usar los recursos del idioma y cuando el artículo definido falta en griego una de las opciones que existen no siempre es así pero una de las opciones que existen es traducirlo sin el artículo definido de hecho si ustedes van aquí a este vínculo van a ver al propio Winston Medina quien salió a defender este asunto si es verdad que desde el punto de vista gramatical se puede y prueba de ello la pueden ver aquí en este diagrama que yo le presenté a Winston Medina donde precisamente cito como pueden ver Juan 1-1 con su construcción gramatical Hechos 28-4 con su construcción gramatical la anábasis de Genofonte de Julio Osmante y Juan 4-19 todos textos con la misma construcción de Juan 1-1 todos ellos traducidos por la mayoría de los traductores con el artículo indefinido por tanto desde el punto de vista gramatical no existe una razón para no traducir Juan 1-1 con un artículo indefinido usted puede aducir razones contextuales o teológica no gramatical es así de sencillo de manera mi querido amigo que has mentido en este programa o en el anterior porque has dicho dos cosas totalmente distintas en el anterior nos dijiste un minuto si en el anterior nos dijiste que ellos habían tenían sus manuscritos yo quisiera que me mostrara los manuscritos de Griebel a ver cuál es el manuscrito de Griebel porque no lo conozco en sus manuscritos Huesco y Jot habían usado el artículo indefinido cuando hemos quedado claro que no tú mismo lo probaste en su traducción y yo te lo acabo de probar en el texto griego no lo usaron le mentiste a la audiencia y te has contradicho tú mismo públicamente al decir primero una cosa y ahora en este programa decirnos algo totalmente lo contrario lo cual denota que usted nunca ha hecho una investigación seria sobre Juan 1-1 te has limitado a hacer lo que hiciste con la foto salir al internet a buscar información contra los testigos de Jehová con el objetivo de poder hacer pasar por un académico de manera mi querido amigo que lamento decirte delante de todo el mundo tú eres pésimo como investigador y tienes un desconocimiento de los campos que afirmas conocer impresionante ok bueno le quedaron segundos muy bien Carlos ¿estás listo para tu segunda pregunta? si desde ya ok bien puedes comenzar bien sé que soy pésimo como investigador le he mostrado todas las evidencias no lo acepta pero eso no importa ahí están las evidencias y lo pueden ver ahora señor eludicto Renan usted que sabe de griego yo quiero que por favor que usted me traduzca esto que está proyectado en pantalla ¿qué significa esto señor eludicto? ¿me lo puede decir? ok tú quieres tú quieres que yo te diga a ti qué es lo que significa la palabra claro ¿qué significa? una sola sentencia no, no, no ¿qué significa? bien yo voy a contestar en primer lugar déjame déjame mostrarte algo interesante voy a explicarte algo que tú bueno me quitaste la palabra no, no te hice una pregunta tienes que responderme no, no tienes que ponerme la palabra tienes que ponerme la palabra pero dime si va a responder yo voy a responderte pero yo te voy a hacer primero un examen morfológico de la palabra para decirte exactamente lo que significa sí, está bien está bien déjame copiar la palabra no, no, no sí, sí, sí tú no vas a copiarla no, tú estás equivocado en eso tú no me puedes poner a mí mira, mira, mira Marcelo un momento Marcelo para que modere tú vas a copiarla para después buscarlo en un programa para que lo traduzca eso es mentira ante el público tú no sabes griego tú no sabes griego demuestranme ponerme la palabra está farceando ponerme la palabra está farceando no, tú estás equivocado yo no tengo mira, yo no tengo que conocer cada palabra de memoria vamos a empezar por ahí ¿me vas a escribir? no, yo voy a escribir la palabra claro la voy a examinar morfológicamente y yo te voy a dar la respuesta no, 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 no eso no porque tú sabes perdón, perdón Marcelo ok, ya me voy a dar mi respuesta Marcelo no la ponga no la ponga Marcelo Marcelo un momento yo en ningún momento le dije que le busque la morfología que le busque la sintaxis que le haga la gramática nada es una palabra simplemente que me diga a mí qué significa mamá, papá, mesa qué es no más yo pregunto yo hago una pregunta es una palabra compuesta una palabra compuesta yo hago una pregunta ustedes son libres de preguntar y de responder lo que quieren yo no estoy para eso pero ¿tiene algo que ver con el tema? no, en absoluto claro que sí porque él puso algo en griego Marcelo tú estabas ahí ¿no? bueno me permite un momentico Marcelo déjame explicarte algo yo te voy a poner un ejemplo sencillo de por qué lo que él pide es un absurdo aquí estamos viendo que está mintiendo que no sabe griego está falseando me permite ha quedado diferenciado entre el público y eso es tu pregunta déjalo déjalo hablar déjalo hablar déjalo hablar vamos vamos organizadamente déjalo que hablen de todos los ojos primero que todo tú hablas inglés y la palabra absurdity la traduciste es mal la traduciste es completamente mal en tu traducción después ¿la palabra qué? absurdity que estaba ahí en el texto no no tienes derecho a hablar ahora yo estoy dándote la respuesta perdón perdón pero déjalo hablar pero déjalo que hable Carlos después le responde vos después le responde vos eso no está en inglés es en español no está en inglés bueno Carlos déjalo que hable déjalo Renan que hable después le responde vos todo lo que vos quieras déjalo que hable déjalo que hable mira Carlos la idea esto es un diccionario del griego al inglés voy a explicarte un detalle importante yo no tengo que conocer cada palabra griega yo no tengo no no pero espérate primero que todo yo no soy simplemente responde a una pregunta y no más dime no sé dime no sé si me vuelvas a interrumpir se acaba el debate Carlos y ha sido evidenciado de que era un falsante de que ha mentido Carlos bueno déjalo terminar de hablar y después vos cuando él termina de hablar vos decís lo que vos querés si le vas a contar los 5 minutos para que él hable en sus 5 minutos por supuesto se consuma vas a ponernos la palabra o no la vas a poner no tú no lo vas a copiar porque si lo vas a copiar no tiene sentido tú vas a un después vas a ir a un programa y lo vas a traducir mi pregunta tú sabes griego vas a poner la como tú sabes griego tú me tienes que traducir o no sabes y yo te lo voy a traducir mi pregunta claro porque lo vas a copiar para después buscarlo en un ordenador porque tú no sabes griego mira mi ordenador aquí quiere que te comparta mi pantalla para que veas que no voy a usar mi ordenador eso es lo que tú vas a hacer mi pregunta está mintiéndote el público tú no sabes griego si tú superas griego tú me vas a redimir ahí dice mesa ahí dice taza pero cuál es cuál es la diferencia de que él sepa o no sepa griego cuál es el problema que él viene aquí a venderse a ponerme algo en griego Marcelo como tú lo viste tú eres moderador y tú viste que él puso algo en griego yo le dije a él que no conozco griego ahora él como sabe como conocedor de griego él me tiene que traducir que él sabe griego ahora si no lo hace está falseando y está mintiendo no va ok ahora me permite explicar algo Marcelo bien sí no interrumpa Carlos por favor por favor te voy a dar mi respuesta mira en primer lugar pusiste la palabra un segundo yo básicamente no la pude ver vamos a empezar por ahí en segundo lugar te voy a explicar algo importante déjame poner mi tiempo Marcelo para que vayamos contando sí una persona que conoce griego no tiene que conocer cada palabra del vocabulario para eso precisamente los traductores se auxilian de léxicos luego yo no tengo que conocer yo tengo que hacer un análisis morfológico primeramente para ver si es un verbo si es un sustantivo si es un adverbio qué tipo de palabra es catarismo ok muy bien yo te voy a hacer ahora un análisis catarismo y vamos a ver cuál es el análisis sintáctico que el léxico de Grieber que es el léxico que utilizan por excelencia los traductores un momento un momento un momento Marcelo qué sucede con él que él está recibiendo mensajes de su compañero le está mandando la captura y ya él está copiando lo que está diciendo ahí yo puedo decir él no sabe de antemano mira mira se escuchó el mensaje porque está recibiendo los mensajes Carlos pero no sabe o sea no sabe no puede sacar conclusiones así no 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 yo te puedo decir a la mitad de Jehová que no miento yo no he recibido ningún mensaje con ninguna pregunta con ninguna respuesta por tanto me detienes el tiempo de nuevo porque volví a ser interrumpido es increíble que no tengas la educación me quedé en un minuto y 20 segundos así que me reseteas el tiempo de nuevo a 1.20 para entonces yo te voy a buscar ahora aquí primero que todo te voy a decir las personas que saben griego no son necesariamente maestros de griego y pueden no conocer específicamente una palabra específica griega y eso no significa que no sepan griego significa que se van a auxiliar de ayudas como esta y yo voy a auxiliarme de esa ayuda precisamente para decirte con exactitud lo que el catalismo significa y vamos a verlo aquí yo quiero saber Marcelo su tiempo para que le cuente ya si va a dar su respuesta está respondiendo pero está contando el minuto ya está corriendo si está corriendo lleva un muy bien la terminación del catalismo me indica que es un genitivo en primer lugar morfológicamente hablando es un sustantivo no es un verbo es masculino singular y la traducción de esta palabra según el léxico de de puede ser purificación puede ser limpieza puede ser exacto vuelve a interrumpirme nuevamente porque recibió ya el mensaje está falseando está mintiendo me acabo de quitar eso fue lo que recibió él te voy a mostrar mi mensaje no 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 espérate vamos a ver apaga el micrófono Carlos vamos a mostrar el mensaje porque eso que está diciendo es mentira para mi tiempo un momentico ahí vamos a buscar todos mis mensajes mira lo que entró aquí lo puedes ver mira es el vínculo al programa de nosotros te puedo decir ante la presencia de Jehová si estoy mintiendo que Dios me quite la vida yo no he recibido ningún mensaje simplemente tengo herramientas que me permiten a mí poder y ven acá tú crees que los traductores no tienen herramientas que los traductores no utilizan el léxicos o sea estás equivocado en eso por completo mi querido amigo ahorita tú hiciste una traducción del inglés pésima pésima y tú tú hablas el inglés hiciste una traducción de la atalaya online pésima utilizaste una palabra que no existe en el texto y tú hablas el inglés entonces como tú hablando el inglés y tú no eres capaz de traducir correctamente el inglés vas a pretender que cualquier persona que domine el griego desde el punto de vista de comprender y poder traducir tenga que saber cada palabra que aparece en el Nuevo Testamento estás equivocado amigo te fuiste completamente prueba de que conozco el griego mira te puedo explicar qué cosa es el auristo te puedo ponme cualquier texto que te lo voy a leer y te lo voy a traducir me vas a dar el tiempo necesario y yo te lo voy a traducir como pudiste ver es un sustantivo está en genitivo significa purificación y yo te puedo decir a la presencia de Dios y si miento que Dios me le quite la vida a mi nieta que es lo más sagrado que yo no recibí ningún mensaje con eso es tu problema no tú puedes mira constantemente te van a estar oyendo llegando mensajes brother es tu problema mira ahí míralo ahí nada que ver con una palabra yo puedo entender que tú no confíes en alguien que te dice a la vista de Dios que no está mintiendo porque tú nos has mentido a nosotros continuamente eso lo pudimos ver claramente ahí está la respuesta a tu pregunta mi catarismo significa purificación es un sustantivo nominativo perdón genitivo que indica indica la pertenencia de esa clase de purificación ok bueno muy bien ahora voy a poner los audífonos me avisa esto no es de audífonos esto es lo que tú recibiste ya te mandaron todos los mensajes y los fuiste a consultar me avisa tú eres libre de creer lo que tú quieras yo dije antes de Dios que no es cierto eso es tu problema a ver a ver a ver esperemos tengamos tengamos sí antes de cosas tengamos un poquito de córdula este y un poquito más de de respeto por los demás si sabe o no sabe bueno no importa si él quiere consultar vos podés consultar si consultó o no no importa eso tratemos de de enfocarnos en el tema y y que sea con un poquito más de respeto o sea si si sabe o no sabe Carlos no importa eso eh por ahí nos estamos desviando un poquito del tema eh todo el tiempo se ha dejado el tema mantengamos la 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 cordura un poquito el respeto no eh bueno Carlos eh puedes empezar tu pregunta bueno me avisa Marcelo no no voy a refutarle yo le hice la pregunta tu refutación sí eso quise decir o sea tu refutación mira efectivamente significa purificación limpieza ¿qué sucede? ustedes pueden escuchar y le pueden dar para atrás al video como el señor Renan recibe el ping del mensaje porque el forcella mira como se ve la pantalla atrás proyectada del de Renan mira lo que estaba ahora ¿por qué? porque le llegan los mensajes y le dicen la palabra él lo busca como lo que tiene que valerse de un de un diccionario en griego un léxico para él saber y traducir la palabra porque él no sabe de griego él tiene que valerse de lo que le dijeron a él lo que recibió no es que él sabe si él se hubiese se hubiese sabido en el instante en que le proyecté él en el monitor la la palabra él lo hubiese lo hubiese interpretado ahora el señor Renan dice que yo hice una pronunciación en inglés no sé si dice que yo pronuncie algo en inglés es falso es un mentiroso aquí hemos ofreciado un chantajista un falseante y yo te reto a ti no en esto cualquier tema de debate para que tú y yo debatamos en inglés lo que tú quieras en inglés lo que tú quieras tú sí has hablado mucho disparate en inglés que no has sabido pronunciarlo bien tú sí y no lo he dicho sin embargo no lo he dicho he dicho disparate garrafales y yo no lo he dicho ahora si yo he dicho algo mal en inglés yo te desafío a ti no ahora en cualquier otro tema porque tú has mentido no por el inglés porque tú no se trata de un de un debate de de lenguaje académico de de academia de lenguas nada de eso pero yo te voy a retar a ti porque tú dices que tú sabes para mentir desmentirte una vez más de que tú no ha sido más que un farsante que ha mentido ante el público y te vende con que sabe griego tú no sabes griego tú te valiste de lo que te mandaron lo que te enviaron lo fuiste lo consultaste con 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 el cosa que tú tenías ahí lo verificaste tomaste la palabra la captura que te enviaron y así tú lo fuiste a corroborar tú no sabes griego si tú supieras griego tú lo hubieses dicho en el momento en que yo te proyecté de pantalla pero estuviste estuviste ganando tiempo para después decir mira significa esto esto y esto ya no se trata de esto no es que tú he dado una respuesta no tú recibiste lo que te habían enviado tus compañeros que son muchos los que nos están viendo aquí déjame decirte que si hay evangélicos tres o dos muchos todos ustedes están aquí en manadas y te están ayudando todo a ti te enviaron la captura todos escuchamos el pin tú verificaste lo copiaste y después lo fuiste consultaste en el libro que tú tienes ahí porque tú acabaste de decir tú mismo lo acabaste de decir mentiste quedaste evidenciado de que tú no sabes nada de griego si tú superas griego lo hubiese dicho en el momento en que yo te lo proyecté en pantalla pero como no sabe griego quedó demostrado tú no eres lo único son todos ustedes ustedes se venden de que saben griego no saben griego ninguno de ustedes no saben griego y ahora me dice mire que yo pronuncie algo mal en inglés yo te reto a ti a un debate que yo haya pronunciado algo mal en inglés cuando te puse aquí que yo lo leí el acerca de 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 lo que cita este Bruce Mesker te pronuncié lo que estaba señalado en rojo y lo pronuncié bien si lo pronuncié mal yo te reto a ti para que tú a mí me diga si yo pronuncie mal está falseando está mintiendo para quedar como un héroe como un conocedor delante de todos todos sabemos de que tú eres un falsante Renan para tu sorpresa yo soy bilingüe y hablo el inglés diario a diario lo hablo inglés vivo aquí en Estados Unidos en el lugar que tú y lo hablo a diarios ok yo no voy a decir nada aquí para no querer este elevar mi ego en inglés como tú lo haces me enviaste un mensaje hablando en inglés para hacer esa payasada y venderte como que tú sabes de griego del inglés y todo eso deja eso eso de infante eso de niño deja eso tú eres un señor ya mayor tú tienes que pasar ya sobre los 50 años 50 años de edad y deja de hacer ese circo que de verdad que para tu edad eso no es desagradable así que es que hoy vi del cielo tú no sabes griego si tú supieras griego lo hubieses pronunciado en el momento cuando yo te puse en pantalla tú lo pronunciaste después que te enviaron la captura lo consultaste en el libro lésico de griego que tú tenías ahí no más pero no es que tú sabes así que quedó más que demostrado de que tú falseaste eres un falsante en cuanto el griego porque no eres conocedor del griego ni erudito y citaste a Daniel Wallace como yo lo esperaba un ultraliberal yo lo esperaba citaste a Wallace adelante tiempo Carlos gracias bueno concluimos la respuesta vamos a la segunda pregunta de Renan si permite por favor compartir en pantalla antes de que comience vuelvo a decir delante de la presencia de Dios que no miento no he recibido ningún mensaje y he utilizado este libro estoy diciendo ya lo que se dijo se dijo ya Renan Carlos déjalo hablar Carlos es que me estás acusando de recibir un mensaje que Dios está con preguntas estoy aclarando un punto como tú ahorita aclaraste otro punto en su momento ok vamos entonces a no esta no es la diapositiva a ver si si es esa ok mi pregunta tiene que ver con la hija de Jairo Marco nos dice que la hija de Jairo según Jairo estaba agonizando Mateo según la reina Valera de Gómez y según la traducción de Grieber dice y mi hija ha muerto ahora mismo la traducción de Nuevo Mundo dice debe de haber muerto para ahora y pregunta a ti es cuál de las tres traducciones es la correcta la de Grieber y la reina Valera de Gómez de 2004 o la traducción de Nuevo Mundo bueno entendió la pregunta Carlos entendiste la pregunta Carlos micrófono Carlos quien le quiere que le responda a la pregunta dame tiempo porque yo no yo no uso la fuente de la biblia de de Valera Gómez tiene que ser referente a lo que yo utilizo ok tú me estás obligando como que yo utilizo la Valera Gómez mira escúchame vamos a hacer algo cualquier otra traducción que tú utilices la pregunta es ¿por qué traducen la mayoría de estas traducciones mira aquí mira Carlos para que no tengas problemas con eso no yo creo que hay mi fuente lo mío no yo te estoy mostrando yo te estoy mostrando escúchame te estoy mostrando no una te estoy mostrando un montón de traducciones permíteme un momentico mostrarte todas estas traducciones acá ahí las tienes entre ellas la reina Valera Gómez del 2004 la del 2010 ya lo corrigió ¿por qué todas estas traducciones vierten mi hija acaba de morir mientras que la traducción Nuevo Mundo vierte mi hija para ahora debe estar muerta mi pregunta a ti es sencilla ¿cuál de las dos traducciones es la correcta? yo tengo que decir con la correcta la correcta traducción lo voy a buscar en la Biblia que yo utilizo así que dame un segundo avísame Carlos así sí sí un segundito Marcelo Lucas ¿cuál es? Lucas ¿qué? no Mateo 9 18 ahí lo tienes en pantalla ahora está Mateo pues este Lucas primero pues este Lucas vamos a buscar a Mateo 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 9 ok no se escucha Carlos vamos a consultar lo primero en la palera purificada 1602 purificada vamos arriba después lo voy a buscar en la King James bueno inicio un segundito Marcelo eh Mateo Mateo 9 en el 6 9 18 9 18 Leo nada más el 18 ¿verdad? ok hablando él estas cosas a ellos he aquí ciertos príncipes vino y le adoró diciendo mi hija es muerta poco poco a más ven y pon tu mano sobre ella y viviera ¿está claro? bien ¿quiere que lo lea ahora en la King James? no hace falta no quiere que lo lea ok ¿cuál es tu pregunta ahora referente a eso? mi pregunta es tu traducción dice que la hija había muerto hace poco hace poco a poco a en el español antiguo Lucas nos dice que no estaba muerta Lucas nos dice que estaba agonizando pero tu traducción en armonía con la de Greber dicen mi hija acaba de morir o está muerta está muerta presente activo a poco hace poco ¿cuál de las dos traducciones es la corriente la traducción del nuevo mundo o la de Reina Valera y la de Greber? la correcta es la que acabo de leer ahora mismo ok porque si tú dices que la mía está basada en la de Greber está falseando está mintiendo no estoy diciendo eso adelante para entender tu respuesta es la traducción correcta es como mi hija acaba de morir es como lo vierte los manuscritos del texto y receptos es la correcta y te acabo de leer una biblia basada en los manuscritos del texto y receptos ok si Greber lo hace de esa manera al igual pues Greber lo está haciendo correctamente si ustedes lo hacen de la manera incorrecta tú tienes que enseñarme a mí en qué manuscritos aparece de esa manera que se vierte así espero que tú lo hagas adelante perfecto gracias por tu respuesta la respuesta más rápida claro 37 segundos bueno déjame primero déjame primero mostrar acá oh me queda tiempo todavía me queda tiempo ¿cuánto me queda? no dijiste prácticamente ok párame el tiempo no porque se lo busco ahora en la King James dice exactamente párame el tiempo párame el tiempo yo ya puse en cero el cronómetro no porque no sabía que me quedaba tiempo claro adelante adelante no hay diferencia ninguna yo lo busco adelante no hay problema está bien adelante no hay problema bueno vamos aquí bien aquí tenemos una gran contradicción en la Biblia que acepta Carlos ¿por qué? porque Mateo dice o Marcos perdón como ustedes pueden ver dice está agonizando mientras que Mateo dice acaba de morir la Biblia de Carlos se contradice no puede ser confiable como palabra de Dios entonces porque en un lado dice una cosa en otra dice otra totalmente distinto Carlos dice porque es su traducción no porque esté basado en el griego que la suya es la correcta bueno pues ahí tienes mira tu traducción de la Biblia hace una profunda una tremenda contradicción a la palabra de Dios pone a Marcos o a Mateo a pelearse entre ellos y por tanto uno de los dos está mintiendo o acaba de morir o está agonizando ambas cosas no pueden ser ciertas en contraste y eso fíjate como te mencioné anteriormente está en una gran cantidad de traducciones de la Biblia exactamente lo mismo acaba de morir en contraste la traducción del nuevo mundo en pleno conocimiento del auristo dramático vierte este auristo como para ahora mi hija debe estar muerta esto hace que la Biblia deje de contradecirse a sí misma cosa que tu traducción tristemente hace ahí está en tu traducción Marcos dice está agonizando o está muriendo en Mateo dice ya murió mira ahora me llegó un mensaje seguramente es que alguien me está diciendo que es lo que debo decir mira que interesante seguramente alguien esto que yo expliqué me está diciendo ahora oye mira Renan lo que tienes que decir ahora es esto esa es una manera estúpida de tratar los asuntos perdona que te lo diga con toda franqueza entonces el punto aquí es el siguiente a diferencia del resto de las traducciones de la Biblia excepto 4 o 5 la traducción del nuevo mundo vierte el pasaje correctamente ¿por qué? porque no crees primero que todo tienes el micrófono para ese encendido no crea una contradicción de la palabra de Dios la niña sigue viva o posiblemente haya muerta pero no se da por seguro no se dice ya murió y la base lingüística está en el oristo dramático que ya expliqué anteriormente en la página 191 de Dana y Mantel ¿qué nos dice esto mi querido amigo? mira en toda tu disertación todo lo que has hecho es hablar de espiritismo 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 que no era el tema el tema era traducción del nuevo mundo tiene que ver la traducción del nuevo mundo con la traducción de Greber en el sentido que se usó como base ese tema lo elegiste tú has fracasado rotundamente al no tratar el tema yo te acabo de demostrar que la traducción basada en el texto receto mira déjame explicarte algo sé cuidadoso con lo que dices tú dices tú me tienes que mostrar los manuscritos en donde está esa traducción oye hijo mío una traducción es una traducción y un manuscrito es un manuscrito no seas como se llama esto desconocedor un manuscrito está en griego una traducción es a otro idioma usted no sabe lo que usted está diciendo usted está diciendo que un manuscrito tiene que mostrar una traducción tú te has puesto a pensar lo que eso significa mi amigo te estás contradiciendo a ti mismo si es un manuscrito griego no es una traducción es el texto fuente por tanto como tú me vas a solicitar a mí que yo te muestre una traducción en un manuscrito griego yo quiero que los que nos están viendo los que van a ver este vídeo utilicen su tiempo vuelvan hacia atrás y vean el tremendo disparate que Carlos nos ha dicho aquí nos ha dicho que y yo tengo que mostrarles no mira yo te muestro lo que dice Dana Imante en su gramática que el auristodramático es un recurso para énfasis para indicar la gravedad de la niña le está diciendo para ahora mismo mi niña debe estar muerta está tan grave que posiblemente estaba muerta y esa traducción evita que la palabra se contradiga cosa que tu traducción hace y es una prueba clara de que el comité de traducción tenía sin lugar a dudas gracias lo agradezco sin lugar a dudas conocimiento del griego porque si no hubieran hecho un disparate como Greber y como hizo también la reina Valera al traducir de una manera que contradice la palabra de Dios por sí misma sin embargo su conocimiento del griego y te invito a que veas en mi canal el 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 vídeo que yo expongo esto mucho más abiertamente más amplio para que puedas ver que la traducción del nuevo mundo a diferencia de lo que tú afirmas se basó realmente en el griego no en Greber muy bien terminaste Renan bueno perfecto entonces ya está tú con tu respuesta ahora pasamos a la tercera pregunta de Carlos ¿estás listo Carlos? sí mercedo gracias ahora que tú se pones interesante porque él entró en contradicciones vamos a ver si la biblia mía es la que está se contradice yo le voy a mostrar al señor Renan de que su biblia basada en ecumenismo con con otras con con la sociedad de biblias unidas junto con el Vaticano también está plagada de errores textuales y se contradice ahora yo quiero la pregunta a mí es la siguiente porque te voy a dar también de tu propia medicina vamos a irnos para que tú me digas a mí me busque en tu biblia a Mateo 17 20 Mateo 17 20 en tu biblia y tú me lo lea ¿cuál es la pregunta? bueno la pregunta es la siguiente en Mateo yo creo que me lo lea dice Jesús les dijo Carlos perdóname quien debe leerlo eres tú tú eres quien estás haciendo la pregunta bueno yo te voy no porque tu propia está en pantalla también yo y yo lo tuve que corroborar ahora yo te voy a hacer la pregunta para que tú lo busques en tu biblia te lo voy a decir ahora la pregunta es la siguiente en Mateo 17 20 Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza te diría este monte muévete de aquí allá ahora yo creo que te muestre a mí en tu biblia cómo se lee si hay contradicciones como lo acabamos de leer ahora mismo o no hay contradicciones como lo dice en mi biblia que se lee correctamente que te parece mi pregunta es simple ahí no hay una pregunta ahí no hay una pregunta para ver contradicciones Marcelo un momento Marcelo un momento yo leí el pasaje bíblico y le dije a él donde estaba la contradicción la contradicción está en que si Jesús le dice por vuestra poca fe es decir tuvieron poquita fe y después posteriormente le dice que si tuvieran fe se está contradiciendo porque ellos aunque sea tuvieron un poquito de fe hay una contradicción entonces yo quiero que tú me lo busques en tu biblia si se lee correctamente o tiene el mismo el mismo error textual el mismo la 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 misma partitura como acabé de leer en esta biblia que no va a decir cuál es yo creo que parece un problema parece que hubo un problema con el internet ¿no? si no sé qué pasó o sea por lo que yo entendí entonces Renan lo que tiene que hacer es leer esa cita bíblica en su biblia de su biblia nada más eso es lo único que tú le pides eso no es una pregunta mi amigo ¿usted está de acuerdo? no eso no es una pregunta pero Marcelo un momento él dice que no es una pregunta él me hizo lo mismo yo le voy a hacer lo mismo ahora está desesperado y no quiere responder Marcelo adelante tú tienes que intervenir Marcelo me permites un momentico de explicar algo a ver para entender por qué yo no veo esto una pregunta yo le mostré en su biblia dos pasajes de las escrituras en su biblia y yo le mostré que estos dos pasajes se contradicen de la forma que su biblia lo traduce él me está citando un solo pasaje contradicción con qué ¿dónde está la contradicción si yo tengo un segundo referente ¿me hago entender? si yo entiendo lo que usted me dice está bien tú entiendes lo que yo digo también Marcelo la idea de Carlos es demostrar que aquí se contradicen o que son iguales ¿quiere que te muestre otro también? es que te vuelvo a decir ¿se contradice se contradice con qué? porque no entiendo no entiendo la pregunta la pregunta sigue sin Mateo 1720 te voy a enseñar ahora el otro entonces si quiere dos te voy a decir cuál es el otro Mateo 1720 y ahora creo que tú me buscas a mí a segunda de Corintios 414 tienes dos sé que quiere dos hay dos contradicciones en las dos ¿contradicciones de la misma Biblia? de su misma Biblia de su misma Biblia que me lea los dos pasajes bueno porque es que de dos yo creo que mira yo creo que quien debería de leerlos eres tú ¿ah en tu Biblia? ¿quiere que te lo lea? por supuesto para ver la relación entre los dos pasajes pero yo te leí la mía tú me mandaste leer la mía yo te lo leí tú tienes que ser responsable de leerla en la tuya no 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 espérate tú respondes porque yo sé que te hace una pregunta a ver si me entiendes yo en la pregunta te dije que en tu traducción hay una mala traducción Marcelo pero un momento un momento Marcelo él dice y afirma que en mi traducción hay una mala mira me llegó me llegó otro mensaje más un momento Marcelo un momento si eso lo sabemos así que no te haga eso eso lo sabemos Marcelo yo creo que lo siguiente es que él como mandó a leer la mía yo también tengo tengo por decencia él tiene también que leerla de él porque yo leí la mía entonces él está evadiendo a eso no no yo lo que no veo es la pregunta no veo la pregunta no entiendo la pregunta dice la pregunta vete a Matías 17.20 a ver mi pregunta es la pregunta es la contradicción entre qué y qué de que usted dice una cosa y se contradice en la traducción de ustedes no 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 entre qué versículos tú dices que hay una contradicción mira para que hay una contradicción perdón podría reformularla la pregunta es que no están relacionados entre los dos versículos porque entonces cómo puede haber una contradicción el error de traducción de ustedes que ustedes tienen traducciones pero entonces me tienes que preguntar lo que me tienes que preguntar es si se trata en esta materia tú tienes ahora que aguantar y mencionarme a mí y decirme por qué tu biblia tiene contradicciones pero cuál es la contradicción menciona la contradicción te dije cuál es la contradicción para que seamos imparciales Marcelo contradicción una pregunta para ti tú entiendes cuál es la contradicción tú personalmente para ver si es que yo tengo problemas de entendimiento claro para que haya contradicción tiene que estar comparado un texto con otro para ver no no porque estamos hablando de la contradicción de un solo capítulo claro pero comparado con que hijo mío lo que la pregunta que está haciendo tiene sentido es que no compararlo con otro son un solo versículo entonces no hay contradicción claro que hay contradicción porque si decimos te lo voy a leer si dice aquí si dice te lo voy a leer de nuevo porque te está haciendo el tonto para no querer buscarlo en tu vida quieres que haga una cosa quieres que lo lea yo al texto léelo en la biblia decime cuál es tiene la biblia del testigo de Jehová Marcelo lo puedes buscar sí por acá la tengo acá está yo la puedo leer él lo está evadiendo cuál es la cita cuál es la cita Mateo 1720 exacto dice él le respondió por la poca fe que tienen les aseguró que si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza podrán decirle a esta montaña muévete allá y se moverá y nada le será imposible bien acá en la traducción del nuevo mundo que tengo yo Mateo 1720 dice claro él les dijo por su poca fe porque en verdad les digo si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza dirán a esta montaña transfírete de aquí allá y se transferirá y nada le será imposible esa es la cita sí el problema es que tú estás citando de la traducción de 1984 y estoy citando la de 2019 sí sí ahora ya leímos el versículo la pregunta cuál es sí lee exactamente la que tú tienes la que dice Marcelo dice la misma el mismo error mi pregunta es cuál es tu pregunta no consume tus cinco minutos no me has hecho una pregunta todavía la pregunta es la siguiente si Jesús dice que por su poca fe tuvieron poca fe y después y después más adelante le dice que estuvieran fe como un grano de mostaza hay una contradicción enorme porque Jesús le dice que tuvieron un poquito de fe entonces si dice posteriormente que por su poca fe no pudieron mover la montaña hay una contradicción ¿qué pasó? pero yo tuvimos un poquito de fe hay una contradicción enorme y eso lo tiene tu biblia adelante bien vamos por eso claro bueno ahora se entiende la idea ahora sí hay una pregunta ahora bien ok ok ahí se entendió estuvo del principio tú estabas tú estabas divagando lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros no entendíamos fíjate nosotros no se lo querían comparar exacto no yo tampoco entendía con qué lo quería comparar eso es lo que pasa porque no había una pregunta ahora ya se entendió bien bueno ¿estás listo para responderla Franan? sí perfectamente déjame poner mi cronómetro en su lugar allá vamos ok según tú hay una contradicción bueno eso desde el punto de vista que lo veas ¿no? ¿por qué razón? porque cuando Jesús nos dice aquí por su propia fe que tienen y después dice les aseguro que si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza podrán decirle esta montaña muévete para allá y se moverá y nada le será imposible hay una contradicción real aquí en absoluto vamos a ver por qué no Cristo está poniendo una medida que tú pasas por alto ¿cuál es esa medida? un grano de mostaza es decir Jesús nos está diciendo mira para que ustedes hubieran podido hacer esto la fe de ustedes tiene que haber sido lo suficientemente grande como para que sea del tamaño de un grano de mostaza por tanto la poca fe que ellos tenían ni siquiera alcanzaba ese grano de mostaza por eso Cristo dice por su poca fe ¿por qué? porque no es ni siquiera llega al grano de mostaza ahí no hay contradicción ninguna ahí él está diciéndole claramente que si ellos hubieran podido tener esa fe a ese tamaño no tan pequeña como la que ellos tenían sino llegar incluso al tamaño de un grano de mostaza el grano más pequeño que existe entonces pudieran haberlo hecho entonces no hay una contradicción lo que está diciendo es ustedes no alcanzaron la medida necesaria para esto ¿cuál? el tamaño de al menos un grano de mostaza es decir ustedes tienen tan poca fe que ni siquiera tienen la fe que puede ser comparable a un grano de mostaza es demasiado poca por eso no lo pudieron hacer ahí no hay una contradicción en absoluto y déjame decirte algo esa Mateo 17 20 ¿verdad? me dijiste bueno fíjate lo interesante del asunto mi querido Carlos es que aquí hay dos palabras esenciales apistían y pistín apistían en este caso es falta de credulidad pero fíjate que tiene el mismo el mismo la misma palabra apistía que vemos aquí lo que tiene es un prefijo es decir la alfa la tiene delante de la palabra apistía pero en realidad nota esto es una palabra compuesta que deriva de pistos es decir creer tener fe bueno evidentemente me siguen mandando mensajes para saber qué contestar aquí en el texto griego bizantino lo tengo en frente de mí dice diatén apistían humón es decir a través de la falta de fe de ustedes apistía según el léxico de Grieber que tenemos acá significa simplemente falta de fe mientras que pistín que en este caso es un nombre en acusativos el objeto directo nos está diciendo aquí que es si tuvieran fe suficiente lo hubieran hecho ambas palabras ambas palabras son la misma solamente son antónimos es decir una de ellas pistos que es precisamente la palabra para fe la otra apistía que es la palabra para incredulidad o falta de fe por tanto Cristo no está hablando de dos cosas diferentes sino de los antónimos fe y falta de fe Cristo no está poniendo una contradicción aquí Cristo está diciendo bueno si hubieran tenido la fe al menos del tamaño de una mostaza lo hubieran podido hacer pero la fe de ustedes tan poca que ustedes no pueden hacerlo ni siquiera porque es tan poca que no alcanzan la medida que se necesita de modo que ni tenemos una contradicción y es lo que está en el griego ahí claramente la palabra apistía si volvemos al léxico de Grieber nos dice acá el léxico de Grieber nos dice que significa falta de fe falta de fe adelante bueno gracias bueno Carlos este ahora te tocan tus cinco minutos para contrarresponder dime si estás listo tu micrófono Carlos estoy listo se lo voy a poner en pantalla a ver como dice mira como dice dice lo siguiente dice déjame ver oh no estoy en Juan un momento párame el tiempo Marcelo estoy en Juan no sabía que estaba en Juan ya lo pare párame el tiempo se lo voy a leer dice yo estoy mintiendo yo le voy a mostrar a él en su propia biblia el error la contradicción que tiene su traducción se lo voy a poner en pantalla vamos a ver después yo lo voy a buscar en la mía un momento que está está un poco lenta ahora está un poco lenta dice ok Marcelo damos segundo aquí está lo pueden ver en el número 20 adelante Marcelo listo el versículo 20 de Mateo 17 20 dice les dijo Jesús por su poca fe es decir por poca fe escucha bien porque el señor está mintiendo está usando filosofía está haciendo cosas disparate para él quiere ganar un debate y miente dice Jesús les dijo en su en su biblia por su poca fe es decir tuvieron un poquito después más adelante tienen que parar el micrófono el micrófono por favor dice por su poca fe porque de verdad les digo que si tú si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza momento hay una contradicción ellos tuvieron un poco de fe Jesús le está diciendo que por su poca fe o sea como le dice que si tuvieran fe como el grano de mostaza le hubiesen dicho a la montaña que se transfiera de un lugar a otro entonces hay una contradicción salvaje y él no lo quiere reconocer y usó términos filosóficos para querer marear y quiere ganar un debate mintiendo sabiendo que lo que está viendo allí la realidad de ese error que él está viendo y presenciando pero él miente ¿por qué miente? porque el afán de él quiere ganar un debate ahora yo le voy a leer la traducción mía la traducción mía la que yo utilizo para que tú veas que se lee correctamente como debe decir Mateo 17 20 dice dice de la siguiente manera estoy en el 16 un momento voy a buscarlo aquí se me extravió 17 17 17 20 dice y Jesús le dijo por vuestra incredulidad es decir ausencia de fe por vuestra incredulidad porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada o será imposible es decir hubo ausencia de fe ausencia de fe por su ausencia de fe no pudieron sacar al demonio aquel que le estaba diciendo al Señor Jesucristo porque no tuvieron fe entonces en la versión del amigo aquí Renan se contradice totalmente dice que por su poca fe hay una tradición salvaje ahora vamos a ver qué nos dice este interlineal porque él citó un interlineal corrupto claro interlineal ellos echan harina en su saco y citó un interlineal corrupto mutilado de estos de huestos que se contradice claro va a leer de la misma manera como él dice mira este interlineal es en inglés para que lo vea interlineal en griego del nuevo testamento con el tipo de strong con con los con números con números de concordancia entonces vamos a decirle al señor Renan para decirle que él miente estoy aquí en el capítulo 17 me voy a mover al 20 que dice lo siguiente dice lo siguiente el 20 dice and jesus say to them through the unbelief unbelief es decir no tuvieron fe ausencia de fe of you the unbelief of you truly for i saw truly for i say to you un minuto truly for i say to you entonces que vemos aquí unbelief unbelief ausencia de fe no tuvo fe lo puede ver aquí señor Renan para que lo vea aquí para que lo vea que tu biblia está farseada puede ver aquí unbelief ausencia de fe no fe unbelief negative truly different how with you farce bible you know that man that your bible is a fraude you know that man so te lo acabé de leer aquí de que tu biblia está farseada es un fraude unbelief es ausencia de fe quedó demostrado entonces si tú me dices a mí que la biblia mía hay contradicciones está mintiendo porque lo que pasa es que tú quieres que la biblia lea la mía lea con el mismo error textual que la tuya tiempo Carlos gracias bien ahora pasaríamos a la tercera pregunta del hermano Shannon bien bien vamos a usar el mismo texto déjame por favor por el micromanito Marcelo por favor sí segundo porque vamos a ver un momento aquí está bien mi estimado Carlos ya podemos empezar a hacerlo volvamos a Mateo 20 a 17 mi pregunta sabes tú cuál es la diferencia textual no 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 hace falta porque no es lo que te voy a hacer la pregunta todavía esta pregunta es para después sabes tú la diferencia textual entre textos receptus en este versículo y el texto crítico bien comprendí la pregunta Carlos tú recuerda que él le ha dicho me había reclamado a mí de que el tema se trataba acerca de Johannes Grieber de que él había sido influenciado en su escritura pues su premisa es que él me demostra de que lo que yo he citado aquí es falso y que eso no existió ahora la pregunta tuya que tú me haces cuál es que no tiene nada que ver con el tema y tú me dices a mí que yo me salí del tema recuerda que él dijo eso a ver tú te salí que es el tema a ver mira Mateo 4 1720 nada tiene que ver con el tema de Johannes Grieber yo ahora te voy a poner a ti justo con el texto que me acabas de citar para mostrarle a la audiencia que en realidad estás equivocado yo te hago una pregunta sobre Mateo 1720 que acabas de citar yo te estoy devolviendo la pelota a tu cancha ¿cuál es la pregunta que tú haces? mi pregunta es ¿conoces tú cuáles son las diferencias textuales que existen en este versículo de Mateo capítulo porque yo te cite ahorita del bizantino ¿sabes qué diferencia textual hay entre el texto bizantino y el texto recibido o sea perdón el texto crítico se hace el de Westcott de Hall se hace el de Nestle se hace el de Merck cualquiera de estos ¿cuál es la diferencia que existe? bueno avisa cuando empieces Carlos bueno la diferencia es abismal entre el texto receptus y los códices alejandrinos por ejemplo para ponerte un ejemplo Dian Willem Borgion que era un gran eurudicto notó que el Vaticano y el cine antico probablemente vinieron de la misma fuente y esto tenía sentido porque ambos fueron copiados en Alejandría Carlos siéntate un momento mira un momentico no me interrumpa no me interrumpa yo voy a responder tu pregunta déjame responderte déjame decirte algo yo estoy hablando de Mateo 17-20 no la diferencia entre los dos textos o sea las dos familias te estoy hablando en Mateo 17-20 es mi pregunta porque no la entendiste tú me hablaste de dos familias esa fue la pregunta mi pregunta es en Mateo 17-20 ¿sabes qué diferencia textual hay entre el texto alejandrino y el texto receptus? pero te estoy respondiendo te estoy respondiendo hermano Renan déjalo avanzar en la respuesta tiene cinco minutos tiene cinco minutos todavía no llegó el minuto déjalo que avance en la respuesta ¿sí? bueno continúa Carlos ya te te doy el tiempo de vuelta el micrófono Carlos el micrófono Carlos sí gracias Marcelo ahí está bien ahí te sanó el tiempo adelante continúa John William Burgeon que era un erudito del siglo XIX que combatió a Huesco de Hora los dos ocultistas herejes dijo al examinar al códice sinaítico y el Vaticano lo comparó y él dijo que entre dos entre estos dos códices nada más en los evangelios escuchen bien nada más en los evangelios del sinaítico el Vaticano tiene más de cuatro mil divergencias es decir ni siquiera estos dos códices compaginan ni siquiera concuerdan sino que difieren uno del otro vamos a ver lo que dice William John John Dion Burgeon acerca del tema lo más increíble dice Burgeon es que los cambios no eran iguales en los dos manuscritos Burgeon observó posteriormente de que estos dos dichosos códices discrepaban entre sí y dijo es más fácil encontrar dos versículos seguidos que no estén iguales en estos dos manuscritos que dos que concuerden Burgeon también al estudiar los dos códices observó que es más que en más de 115 115 ocasiones se ven decenas de palabras mal escritas y muchas veces unas por encima del otro ahora él me pregunta a mí que cuál es la diferencia entre la traducción del sinaítico códices alejandrinos y los códices bizantinos pues la diferencia es abismal ¿por qué? porque las lecturas textuales es totalmente diferente por ejemplo podemos ver en el códice para decir para decirle nombrar por decir uno en Marcos 16 está tensión en la cabeza Marcos 16 de 9 al 20 en el códice sinaítico no aparece el versículo 9 al 20 tiene 11 versículos mutilados en el sinaítico escucha bien existen más existen alrededor de 520 escucha bien renan 520 manuscrito que contiene el evangelio de Marcos 16 de 9 al 20 520 y sabe cuáles son los únicos dos códices que no lo contienen el sinaítico y Vaticano que no lo tienen Marcos 16 de 9 al 20 tú crees que hay una coincidencia de que los únicos dos códices que no lo contienen son estos dos sinaíticos Vaticano de los cinco códices nada más dos no lo contienen es inteológica vamos a ver las mutilaciones por ejemplo para que tú veas que el sinaítico y el Vaticano están mutilados y claro que son opuestos al código a los a los manuscritos bizantinos la parte oriental de Antioquía por ejemplo el código Vaticano comparado con el texto recibido comparado con el texto recibido tiene 2.877 palabras omitidas 536 palabras añadidas 935 palabras mutiladas sustituidas 2.098 palabras traspuestas 1.132 palabras modificadas para un total de 7.538 divergencias el sinaítico comparado con el texto recibido tiene 3.455 palabras omitidas 839 palabras añadidas 1.114 palabras sustituidas 2.299 palabras traspuestas 1.265 palabras modificadas para un total de 8.932 divergencias eso lo comparó el erudito y lingüista muy reconocido y prestigioso dianne william borgion claro que hay diferencia abismales entre los manuscritos los códices alejandrinos basado en estos dos códices corruptos con los códices los manuscritos de la parte de oriente bizantinos como es el texto receptus o mejor conocido como el texto mayoritario porque son la gran mayoría así que espero que mi respuesta haya sido satisfactoria y pueda dar una argumentación válida adelante bueno gracias carlos por tu intervención muy bien tenemos entonces ahora el tiempo de contra respuesta de renan cuando usted diga iniciamos el el tiempo active el micrófono renan lo tienes activado ahí está bien bien comenzamos bueno lamentablemente y por eso interrumpí porque vi que no entendiste la pregunta mi pregunta fue clara que variantes textuales existen en mateo 720 entre el texto recibido y el texto alejandrino eso no lo contestaste existe una diferencia significativa que no nos pudiste mencionar nos has mencionado una serie de datos irrelevantes en estos momentos porque lo que yo te estoy preguntando es concreto por eso interrumpí me disculpo por ello pero es que la manera que vi que empezaste me di cuenta inmediatamente que no ibas a tocar mateo 1720 claro porque no conoces cuáles son las variantes textuales que existen en este texto entre el texto recibido y el texto alejandrino la variante sencilla y esa es la razón de por qué la diferencia entre tu traducción y mi traducción mientras que el texto bíblico de sociedades bíblicas unidas perdón el texto de receptus utiliza apistía que puede ser traducido también como falta de fe el texto de alejandrino utiliza oligopistían que según el léxico de Grebel y es la razón de por qué te digo que el traductor tiene que utilizar léxicos porque no tiene que dominar cada palabra oligopistían significa pequeña fe de manera que no hay falta de base textual es una base textual diferente interesantemente Grebel utiliza otra precisamente la que ustedes utilizan ahora voy a decirte algo interesante mi querido amigo con relación en particular a este texto tú ves una contradicción déjame mostrar que no hay una contradicción tú vas a comprar ahora un cartón de huevo vas al mostrador y el que te va a despachar te dice son 3 dólares bueno ahora son 6 dólares con la inflación y tú traes 3 dólares tú no estás sin dinero tú tienes dinero si tú no tuvieras dinero tú no hubieras ido a comprar el cartón de huevo ahora pero qué sucede cuando tú le dices pero por qué no lo puedo comprar él te dice por tu falta de dinero no tienes el suficiente dinero para comprar tenían fe los discípulos de Cristo o no bueno seguían a Cristo decir que no tenían fe totalmente es algo absurdo porque seguían a Cristo día por día demostrado en su fe por haber dejado sus negocios atrás por lo tanto no es una falta de fe total como el texto recente dice sino que era que su fe no se había desarrollado lo suficiente para poder en este caso echar a ese demonio hay una diferencia abismal y contextualmente hablando es decir lo que la Biblia enseña de estos hombres que dejaron sus negocios cuando Mateo fue interpelado por Cristo le dijo deja todo y ven lo dejó todo a como se le llama eso fe pero tenían fe o no tenían fe cuando se lo dijo a Pedro y a su hermano le dijo ey dejen esas redes y vengan dice inmediatamente fueron y dejaron todo entonces como tú me puedes afirmar a mí que ellos no tenían fe en absoluto como dice el texto receto eso es una cosa tonta es una cosa que va contra el contexto de la Biblia es una cosa que va contra lo que la Biblia nos dice de esos hombres sin embargo su poca fe que no llegaba al límite necesario para echar al demonio tiene más sentido está respaldado por el contexto es decir el contexto nos muestran hombres de fe pero que no tenían suficiente fe si la tenían no carecían de ella totalmente como tú mencionas y por tanto evidentemente no hay una contradicción no hay contradicción que tú no puedas comprar el cartón de huevo porque no tienes seis dólares porque tienes solamente tres solamente tienes poco dinero no es que careces totalmente del dinero no tienes el suficiente para comprar el cartón de huevo de manera mi querido amigo que la evidencia muestra aquí un desconocimiento de lo que el libro de Hechos 1720 muestra como diferencias textuales no supiste respondernos a esto hemos visto que el contexto de la Biblia muestra claramente que estos hombres no carecían totalmente de fe Cristo no hubiera dicho eso de hombres que le siguieron y que hasta ese momento habían permanecido fieles a él dejando sus negocios familiares sus familias detrás demostrando una fe tremenda que el hombre rico a quien Cristo le dijo vende todo lo tuyo no supo mostrar por tanto podemos hablar de poca fe no de ausencia totalmente de fe y la variante textual fue elegida por los críticos textuales porque está bien documentada y además de eso porque en el contexto de las escrituras corresponde mejor con la descripción de estos hombres que la que da tu traducción y tu texto recente en donde se lo pones a los apóstoles totalmente como incrédulos individuos que carecían totalmente de fe no imposible eso con la fe que tenían esos hombres creen muy bien muchas gracias por su intervención ¿cuántas preguntas me quedan Marcelo? te quedan tres si no me equivoco ok sí creo que son tres yo creo mi amigo que lo dejamos para el lunes que viene no no vamos a seguir vamos a seguir no porque aquí son mira aquí son las once vamos a seguir porque te ha te ha sonado el tema dijiste que yo me he desviado cuando has sido tú no 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 espérate primero Carlos escuchame un momento por favor perdón escucha mañana tengo que estar trabajando early significa mi querido hermano tengo que parar ok ok para que veas que sí puedo hablar en inglés no pero para que veas que sí puedo hablar en inglés mira el lunes que viene Marcelo una pregunta a ti si no 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 permiso un momentico vamos a terminar porque tú sabías que íbamos a hacer este debate permiso un momentico permiso un momentico Marcelo o ya acordamos previo permiso un momentico acordamos espera espera un segundo hermanito déjalo hablar ok acordamos nosotros antes de comenzar el mensaje el debate que si nos nos tomaba muy tarde aquí son las once de la noche diez con cincuenta y cinco minutos once de la noche hora de irme a la cama a dormir porque mañana yo tengo que rendirle a mi pata quedamos en que íbamos a dejar las otras tres preguntas para después o no eh sí quedamos que si se extendía mucho podríamos seguirlo la otra eso es suficiente Carlos lo siento el lunes que viene nos vemos a la misma hora un momento siete de la noche sí eso es lo que acabamos de decir pero bien perfecto entonces si estás de acuerdo con eso por lo que dijimos no lo puedes violar no lo puedes violar es que no nos hemos centrado en la pregunta del tema que estamos debatiendo te desviaste y el lunes que viene a las siete de la noche nos volvemos a ver y tú dices tú dices que te tiene que ver con el patrón la cual tú mientes porque tú dices que tú tienes tú eres dueño de un negocio pero mientes espérate un momentico mientes un momentico espera un momento mientes le dijiste a Guido a Guido Rojas que tú eres dueño de un negocio y entonces vemos que estamos frente de una persona que miente para salir a acabar de un debate porque no nos hemos centrado en las preguntas de este debate él se ha desviado totalmente y se ha ido en referencia de comparaciones textuales y él dice que fui yo que me salí del tema cuando ya se vio un apuro sí bueno son puntos de vista un segundo porque tú acusas a las personas ligeramente de mentir no no tú lo dijiste permiso y yo te lo voy a mostrar permiso un momentico en el próximo encuentro no 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 un momentico esto que tú dices yo te lo voy a mostrar ahora mira tú le dijiste eso a Guido ¿qué nombre aparece ahí? espérate un momentico ¿qué nombre aparece ahí? dice que eres propietario permiso un momentico Marcelo ¿qué nombre aparece ahí? no no lo leo está muy muy lejos muy mira ahora Indoor air esa es mi compañía ahora espérate tengo mi negocio pero tú acabas de decir permiso un momentico lo acabas de decir déjame mostrarte espérate un momentico es una compañía es una compañía de refrigeración exacto espérate un momentico espérate vamos allá que es mi con lo que yo trabajo con la otra compañía ¿qué dice ahí? es que yo no estoy diciendo que tú ya trabajas con una compañía o no sino que tú le dices una cosa totalmente diferente a Guido Rojas no te estoy mostrando que yo tengo permiso un momentico tienes dos versiones tienes dos versiones no te estoy mostrando que yo trabajo permiso un momentico te estoy mostrando que yo trabajo con una compañía que tiene un patrón que no soy yo y tengo mi propio negocio personal yo nunca he dicho de que yo trabajo ahora tiene un negocio personal resulta que tiene un negocio personal ¿cómo tú vas a tener un negocio personal? mira tengo es una incongruencia enorme mira Carlos la gente te está viendo la gente te está viendo tú tienes tu propio negocio y te dedicas a tiempo completo solo dijiste a Guido ¿en qué momento yo dije de que yo me necesito? yo me lo voy a proyectar en el próximo encuentro para que tú veas que tú mentiste lo que yo dije fue lo que yo dije es para salir corriendo a este debate permiso un momentito con la negación de que es tarde Carlos permiso un momentito mira aquí ustedes pueden ver que dice claramente un nombre de compañía diferente al que aparece aquí ¿por qué? porque si bien yo tengo mi propia compañía no tengo los suficientes clientes para trabajar por mí solo y si tú quieres mañana haces una directa y la vamos a poner aquí en YouTube y te voy a mostrar la ven y te voy a mostrar mi licencia para que vea que dicen dos nombres totalmente diferentes ¿sabes por qué? porque yo no tengo todavía suficiente pregunta Renan permiso no me interrumpo ¿por qué no paraste antes de tú hacer la pregunta y lo tuviste en el momento cuando yo te iba a preguntar? ¿por qué no hiciste antes? porque me parece que fue la tercera pregunta fue lo que acordamos oh la tercera pregunta pero cuando te toca Marcelo Marcelo pero habíamos acordado así habíamos acordado pero no que íbamos a parar íbamos a parar la tercera pregunta sí como no yo dije podríamos hacer menos dije yo y después quedamos dijimos no no dijimos en ningún momento la cuarta dijimos tercera pregunta exacto pero te fue pero te fue favorable porque ahora como me toca a mí preguntarte pero tienes que irte pero es que la última pregunta mira escucha a ver si tú entiendes la idea hijo mío mira eso es absurdo la última pregunta quién la va a hacer al final soy yo porque yo o sea tú estás afirmando y yo estoy negando la sexta pregunta la última la voy a hacer yo de qué estás hablando tú has hecho tres preguntas y le he hecho permiso espérate tú has hecho tres preguntas una sugerencia para cerrar esto porque te vas a ir ahora yo quiero que tú te comprometas aquí ante el público de que vamos a tener este mismo encuentro de preguntas la próxima semana te comprometes tienes mi palabra delante de Dios tiene que ser o algo por el estilo tienes mi palabra y que quede yo con preguntarte primero ¿verdad? no vamos a pasar por supuesto es la cuarta pregunta no hay problema tú ves los problemas donde no los hay no, no hay problema porque te está yendo en el momento que ahora me toca a mí porque es la tercera pregunta fue lo que hablamos claro, porque te favorece a ti no, porque eso mira, no es que me favorezca son las 11 de la noche claro, porque no lo hiciste antes más temprano hasta la una porque llegamos hasta las 11 te lo dije bien claro claro, porque te favorece lo que acabaste de decir y te favorece la tercera no, mi hijo, porque yo tengo que trabajar a lo mejor tú no tienes que trabajar claro no, mañana estoy libre mañana estoy libre y empiezo a trabajar a partir de mis días mira, los pastores testigos de Jehová de la mayoría de los pastores evangélicos trabajamos para sostener nuestra familia no vivimos de los demás ¿entiendes? yo también trabajo y sostengo mi familia pero tú no eres pastor es el punto pero tú no eres pastor el que no sea pastor el que no sea pastor no significa que significa estoy diciendo yo soy pastor pero al mismo tiempo tengo que trabajar celeramente entonces mira tú eres pastor yo soy pastor ¿de qué iglesia? ¿de qué lugar? ¿de la organización de los testigos de Jehová? para investigar si eres pastor realmente ¿qué tienes que investigar? claro, porque a veces tú eres pastor realmente tú puedes o estás diciendo esto para salir del paso dime dónde para localizarte ¿en Houston? en Houston dame la localidad yo no tengo que darte más ningún dato mío presionar en internet porque está mintiendo está evidenciado que no eres pastor bien, nada gracias a todos gracias Marcelo nos vemos el próximo lunes tenemos un compromiso tú y yo Renan el próximo lunes saludos de Argentina el próximo lunes con el favor de Dios muchas gracias por la invitación ha sido para mí más que un placer poder tratar estos temas gracias gracias bendiciones a todos ustedes son los jueces exactamente exactamente bye Marcelo bendiciones igualmente